AM Diario, lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario, comprometido siempre con usted. 97.7 AM Diario con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario. 97.7 contigo en el rock. A todos lados. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. En La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario. 97.7 contigo en los deportes. Todo el mundo habla porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La neta en la neta. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario. 97.7 contigo a todos lados. La neta. El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha diversión. Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti. Es momento de abrir la cajita mágica. Toda la magia está contigo. Todos los domingos de 11 a 12 del día. En la cajita mágica. La radio del diario 97.7 contigo a todos lados. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio. Con El Patrón, él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados. Lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97.7. El Patrón contigo a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Y lo que sucede en el momento. Chiapas al cierre. Perú es a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efraín Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una denuncia. De lunes a viernes. Yo sí, yo estaba durmiendo en la cabina porque, híjole, qué semana tan pesada para todos, pero muy a gusto. ¿Por qué les voy a platicar un poquito? Justamente, desde el día 11 empezó todo lo que es la semana Pride en Tuxla Gutiérrez. Estuvo la marcha LGBTQ. Aquí en La Banqueta tuvimos la oportunidad de estarlos acompañando, de ser parte de la marcha, de participar, de cantar, de ir con las bocinas. Y la verdad es que la comunidad diversa ha sido muy amorosa y muy anclada con todos nosotros. Y pues aquí estamos en otro sabadito de La Banqueta, iniciando la segunda temporada. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque tengo la belleza suficiente. Ah, sí, no. Tenemos de entrada, yo quiero presentar. Voy a decirles, voy a decirles, ándale, muchas gracias, ya está mejor la vocecita ahí. Voy a decirles una historia muy importante. Hubo un momento donde me puse a pensar, ya viene la segunda temporada, ¿qué voy a hacer? Y dije, oh Jesús, contéstame. Y me contestó el señor. Aquí está a mi lado, Jesús, más conocido. Bueno, su nombre es Alfredo Chanona. Bienvenido a La Banqueta. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Gente banquetera, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Pues nada, como bien dices, es correcto. Jesús, de pronto le hablaste. Le hablaste, Jesús, contéstame. Y dije, sí, aquí estoy, tengo que llegar. Porque definitivamente creo que Oscar nos falló y Jesús tenía que llegar en este caso. Y pues bueno. No, pero muy contento, bastante, bastante relajado que el día de hoy. Sí, aunque en algunos casos es de trabajito. ¿De el helado? Más o menos. Porque ayer tuviste tu king, ¿no? Es correcto, también es el que dices. Porque a ti te gusta darle duro con... A la batería, sí, 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 definitivamente. No, sí, también. Digo, el trabajo también no le da duro. Hay que darle duro, porque si no, no sale. Si no, si no es duro. Estoy de acuerdo. Y bueno, una señorona que tenemos aquí. La belleza, es que no puede faltar la belleza en cabina. La verdad es que no puede faltar la belleza en cabina. Y tenemos a Manu en control. Oye, no, no es cierto. Debería salir la foto de Manu, ¿no? Sí, está malo. Claro que sí. Oye, tenemos a Adriana Santos por acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a venir un ratito a la banqueta. ¿Qué onda, chicos? Pues muy buenos días a la gente que se está conectando. Pues imagínate, mira, a mí me dijo Lito, no, pues te invito a la banqueta y no sé qué. Y recordé. Y tú estabas esperando las caguamas. Ajá, yo dije, claro, la banquetera. Claro, claro que sí voy. Pero no me imaginaba que era aquí en cabina. Y tan temprano, ¿no? Y tan temprano. Exacto. Y tan temprano. Y yo dije, ay, no, qué bárbaro. Pero bueno, muy contenta. Muchas gracias, Lito, por la invitación de estar en este espacio. Y bueno, alegrarle un poquito a la gente en esta mañanita. Por si están desvelados aquí como nuestro amigo Alfredo. Qué mal, Chuyé, qué mal. Sí, se acaba de despertar también como Lito. Tu mamá tan responsable que te vino a dejar. Y tú de... Señora. Te está aquí en este punto todo. Señora, ya ve cómo es su hijo. Yo que sí le pongo unas manos de la mano. Sí, sí. Licenciada Pati, por favor. Ya, 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 ya. Licenciada Pati, ¿qué vas a hacer? No, 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 no. Yo no voy con el incesto. Insisto, incesto. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno que estén por acá. Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Por eso dije que no iba con eso. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo no juzgo a la gente. A cada cosa es diversa. Aquí todos respetamos. En esta banqueta todos entramos y somos bien incluyentes. Oigan, qué bonito, qué bonito es iniciar el día con voces tan puras, tan energéticas, tan chidas. Me sentí tan virginal ahorita que dijiste eso. ¿Cuánto tiempo tiene que no sentías eso? Híjole, desde los dos años, más o menos. ¡Ay, ajá! Que fue mi primera experiencia. Tu primera experiencia. Que por finito que era mala de mi mamá y dije, wow, esto se siente. Mira, yo no soy tan como tú porque yo tiene, digo, extraño esa sensación de virginidad porque perdí mi virginidad. Ayer. ¿Ya la perdiste tú? Oye, los 42 años. Oye, dijiste que en la banqueta no íbamos a decir esas cosas. No, no, pero es que, mira, a mis 42 años ya se sabe. Ya lo que sea. Mira, llegar a los 42 y seguir siendo virgen es pérdida de tiempo o estoy muy feo. Se sabe que sí. Bueno, hay feos que luego, luego, digo, no es porque quiera decirle la gente fea. Depende de qué tan feo, ¿no? Qué tan feo, exactamente. Ah, si no se están viendo y ya está marcando. Ay, no. Dependerá, pero también están esos cosas, ¿no? El que pan piensa, hombre, tiene, oye. Que luego dicen, ah, los feos de la escuela, nunca les hagas así el fuchi, porque luego crecen y ya son los más guapos, ¿no? Te tocó, verdad, dímelo. Me tocó ver ahí algunos, ¿no? Los feitos del salón de la primaria, de la primaria. Ah, bueno, es que la primaria y secundaria todavía vas cambiando un poquito. Y los que eran los guapos ya los ves ahorita y dices, no. Ya están, ya están como nosotros. ¿Qué te panzó, no? ¿Qué panzó eso? ¿Qué te panzó? Ya los miras y dices, ¿qué te panzó? Un cuerpazo, ahora tienes un puercazo. De verdad. El viento, así somos. Así, sí somos, sí somos. Bueno, pues agradecer este espacio gracias a el diario de Chiapas, La Verdad Impresa. Si tú tienes la información impresa, puedes ver aquí en la parte de arriba del periódico hay un código QR en la cual, no bueno, de decanes sí están, pero súper chidos. ¿Cómo crees que me desvené? ¿De dónde crees que saco el dinero para mis hijos? Le hacemos de todo. ¿De todo? No, tampoco, tampoco. Bueno, depende. Tienes los límites, qué bueno que marcas límites. Sí, es necesario. Al ratito que viene, Audrey, vamos a platicar sobre el tema de los emprendedores, mucho chisme sobre emprendedores. Ay, yo pensé que de marcar límites, dije, pues sí, también. Te voy a decir por qué, porque con ellos a veces también tienes que marcar límites. Sí, sí. Pero bueno, déjame terminar el tema aquí de El Diario de Chiapas, La Verdad Impresa. Ahí está el código QR que te enlaza directamente a la programación de la radio del diario a través de tu celular. Y si tú eres eco-friendly, baja la aplicación que está en tu store de lo que tú utilices, ya sea sistema Android o iOS, el que tú utilices. Puedes bajar la aplicación de El Diario de Chiapas y automáticamente ahí vas a tener, mira, noticias nacionales, internacionales, multimedios, escuchar la radio directo, Instagram, las fotografías. Puedes inclusive ver los pedacitos que se compartieron de que ayer estuvo la guerra de chistes. Buenísimo, oye. ¿Fuiste? Pues, mira, no fui, pero seguí. Me contaron. Pero seguí, obviamente seguí la transmisión de la radio del diario, porque ahí estaba nuestro compañero Diego Morales. Exactamente. Exclusiva y mira. Después de todo, ahí estuvo. De primera mano, ahí con los personajes de guerra de chistes. Así que, ¿qué quieren? La verdad, ellos ya son calidad, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos años llevan, llevarán haciendo guerra de chistes? Casi de unos quince. Creo que yo no nací. ¿Quince? ¿Ciento cincuenta? Algo así. Creo que yo no nací. No, no, no son chabelo, o sea, no son chabelo. ¿Cuántos años tienes? Dijimos que esas cosas no se han. Espérate, no, es que hay una cosa bien interesante. Es interesante, le preguntas a un hombre cuántos años tiene y te dice, sin problemas. ¿Cuántos te imaginas? Sí, y le preguntas a una mujer y dice, ¿de cuántos me veo? Y esto sí es reto porque a veces, mira, lente, porque ya no veo. Bueno, a ver, ¿te veo de veintiún años? Quince, por favor. Sí, te creo. Quince más veintiuno, suma. No, yo tengo veinticuatro años. Veinticuatro años. Yo también, en cada pierna. Hay mucho colágeno. Pero al revés, pero al revés. Pero al revés. Se declara colágeno libre. Exactamente. Pero pura simbiosis, nada más. Pura simbiosis, ok. Exactamente. De buena calidad. De buena calidad. Y también, otra de las cosas que tenemos que nos dan Fuente Poder y nos patrocinan es Más Gas, que siempre seguro y a tiempo vas a tener gas en tu casa. Puedes pedir Más Gas a través de la marcación rápida, que es el Asterisco seiscientos veintisiete si tienes Telcel, tengas o no tengas saldo, a través de Telcel Asterisco seiscientos veintisiete o si no, llama a los teléfonos nueve seis uno seis uno cuatro siete veintisiete. Y los teléfonos en cabina. ¿Cuáles son los teléfonos en cabina aquí? Aquí en cabina nos pueden contactar en el nueve sesenta y uno sesenta y uno dos veintiocho sesenta. Les voy a repetir por si usted apenas se está conectando y no se está escuchando. Como que no le conecta a la neurona izquierda con la derecha. Todavía como durmiendo de ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Cuál? ¿Cómo me contactó? Reconéctame. El teléfono, el mensajero en cabina es el nueve sesenta y uno sesenta y uno dos veintiocho sesenta. Así que si se está despertando, si está desvelado, si está crudo, no importa, háblenos y aquí vamos a platicar de cómo le fue la noche de ayer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Y aparte, esténse al pendiente porque tenemos dos pases gratuitos completamente. Ustedes no sabían, este, y yo sí tengo siempre ganas de contar porque este es chisme. Claro. Eh, existe la primera, eh, acción cultural de la comunidad LGBTTT. Q-I-I-Más-R-W-U punto O-R-G. Amén. Amén. Exacto. Este, que es el coro, el coro LGBT que hoy hace su primera presentación formal, aunque ya ha tenido presentaciones. Pues el día de la marcha hicieron una. Exactamente. No sé por qué me los imaginé cantando, ¿no? Así como tipo en un templo cristiano, ¿no? O sí, es coro cantado. Sí, es coro, coro, coro. Es coro. Estoy muy alejado de estas cosas. Sí, tienes que buscarlos en Facebook, tienes que seguirlos en Facebook. Ya. Están como coro LGBTTTQ y más de Chiapas. Wow. Exactamente. Y no podríamos cantar en una iglesia cristiana, porque para empezar vamos a ver si los cristianos dicen que los gays vengan a cantar. Si los gays, ¿no? Que las lesbianas vengan a cantar. Si los trans vienen a cantar, no sé. Este, ya cada quien su culto, cada quien su respeto, pero aquí somos diversos, ¿no? Es correcto. Entonces, hoy. Y los del coro llegando así de. Mi reina, mi cielo. Mi reina, mi cielo, sí. Entonces, hoy está la presentación del coro a las seis y a las ocho de la noche. Ya no hay boletos para las ocho de la noche, porque se acabaron completamente. ¿Por qué será? Agotados. Sí, agotada, agotada de mujer, ¿no? Bueno, este, hay boletos todavía para las seis de la tarde, así que todavía escriban directamente a través de Facebook para ver si todavía encuentran boletos. Sin embargo, nosotros tenemos dos boletos, un pase doble para la gente que nos hable a punto de las doce. Vamos a abrir micrófonos y le vamos a hacer una preguntita al aire. Sí, exactamente. Ah, y nos cante. Y nos cante, ande, que sepa cualquiera, métanse a buscar las canciones que están cantando los del coro, les voy a dar una pista, una de ellas, y que es la más representativa, se llama, es de la obra de Rent, es la canción más representativa de la obra de Rent. Y dice algo así como, quinientos, veinticinco mil, seiscientos minutos, y ya. Esa es la única pista que les voy a decir. No, no, muy malito, muy mal, definitivamente. Es que, la verdad es que de repente luego les da miedo, porque si, y si me la sé, no me la sé, si me la sé, no me la sé. Bueno, es el único pase gratuito que se está dando, que se está obsequiando por parte del coro, para las ocho de la noche, en Telar Teatro. ¿Sí saben dónde está Telar Teatro? No, cuéntanos, Lito, dónde está. Telar Teatro se encuentra en la novena sur, esquina cuarta poniente. Hay una, hay una estación de autobuses muy famosas, que tiene solamente siglas, y en la parte de arriba, está Telar Teatro, donde siempre hay cultura, y algo que siempre hemos dicho, ¿sabes qué es lo padre de todo esto? Que la cultura es gratis, el show se vende. Pero como se tiene que vender, vamos a un pequeño corte, justamente porque aquí, vendemos, de que vendemos, vendemos, algo vendemos. Vamos a un pequeño corte aquí en La Banqueta. Nos... Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio, con El Patrón, él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados, lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio, después de todo, con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, por la radio del diario, 97.7. El Patrón, contigo, a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Y lo que sucede en el momento. Chiapas al cierre. Lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses, por la radio del diario, 97.7. Contigo, a todos lados. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una historia. Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo, a todos lados. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario, comprometido siempre con usted. 97.7. AM Diario. Con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7. Contigo en el rock. A todos lados. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7. Contigo en los deportes. Todo el mundo habla porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La neta en la neta. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. La neta. El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha diversión. Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti. Es momento de abrir la cajita mágica. Toda la magia está contigo. Todos los domingos de 11 a 12 del día. En la cajita mágica. La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio. Con El Patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados. Lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97.7. El Patrón contigo a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? En cada momento, en cada segundo, minuto y hora. Las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Y lo que sucede al momento. Chiapas al cierre. Perú es a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efraín Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una historia. Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo a todos lados. Al mismo tiempo, dar el seguimiento a través de Facebook. Porque en Facebook es donde vamos a tener los comentarios. Pero déjame decirte que a dónde está llegando el día de hoy, el 97.7, la radio del diario. Está obviamente, iniciamos aquí en Tuzla Gutiérrez. San Fernando, que era tan difícil que llegara la señal para allá. Berrio Sábal, su Chiapa, Chiapa de Corzo. San Cristóbal de las Casas. Si estás en San Cristóbal de las Casas, ubica tú, sintoniza tu radio en el 97.7. Mira, yo haciéndole al botón como en mis buenos tiempos. Que ahora nada más le buscas, le pichas, ¿no? Porque... O en el celular, ¿no? En el celular. Es que ya todo es digital. Pero lo importante es que llegamos hasta allá. Lo importante es que nos pueden escuchar. Yo fui de botoncito. Yo fui de botoncito, la verdad. Por favor, no se estés albureando tan temprano. Ajá. Ah, no, no, no. No es de botoncito. No, no, no. Porque todavía soy. Entonces es un botoncito en flor. No, no, no. Ya creo que ya, ya, ya. Una pequeña semillita de la vida que está creciendo. Globito de nudo. De nudo le dicen. Ok. De nudo de nudo. Ok. Este, pues fíjense que también llegamos hasta Teopisca y hasta El Parral. Y todos estos amigos que nos están escuchando allá, que este fin de semana quieran hacer, pues, la compra, el detalle, la actualización, porque ya viene verano, ¿sí? Porque el detallón es necesario. El, 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 los detalles, sí, el, aparte es necesario y es saludable. Los psicólogos lo dicen. Sí, 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 sí. El detallar es sano. Y tú sabes que es sano, ¿no? Me han contado que el detallazo también puede ser mejor. Sí, que, que, que es todo este, este elemento donde viene la nutrición, donde viene cosas saludables, cosas orgánicas y todo lo, lo naturalmente posible, ¿no? Hoy en día, ¿no? Sí, lo orgánico. Es, es. Vegetariano. En mi, en mi tiempo. Ya no sé de qué están hablando. I'm lost. Ovo, lacto, vegetarianos en mi tiempo se llamaban, o sea, lo más orgánico posible. Pues tenemos aquí a Audrey. Bienvenida, bienvenida y bienvenida. Toda. Toda, todas, todos. Todis. Claro que sí. Porque me es. Gracias. Totalmente, y hoy es el día. Si no me equivoco, hoy es el día. Exactamente, de hecho, hoy es el día internacional, no, el día internacional es el veintiocho. Sí. El día el veintiocho, pero en la Ciudad de México hoy se hace la marcha. Ok. Aquí en Tuxa tuvimos el día once. Sí, sí, sí. La marcha, este, pero todo el mes, todo el mes nos pintamos de colores. Y algo que tengo que reconocer, que Pink Carpet ha unido, siempre se ha unido y ha estado colaborando y son todos los colores, aunque esté el rosa y el rosa no esté dentro de la bandera, pero sí hay varias banderas que traen el color rosa. Sí, sí, sí. De hecho, parte también de lo colorido de eso, y si te das cuenta, en todas las publicaciones que hace Pink Carpet, siempre le ponemos como esta X para igual, o sea, no generalizar lo que se hacía desde siempre. O sea, eso ya es de ley. Nuestras plumas. Sí. Y plumas. Exacto, totalmente. Oye, este, y algo que estaba preguntando fuera del aire, que es, ¿por qué pink? ¿Por qué rosa? Digo, yo encantado porque el rosa se me ve divino. A todos, a todos. Es tu color. El rosa me queda. ¿Te gusta el rosa? Me gusta el rosa. Te gusta el rosa. ¿A ti te gusta el rosa? Por favor, por favor. No, sí, es que no, no me contesto de esa forma. Tu mirada no dice eso. Mira, yo traigo vídeos, yo traigo vídeos porque estos ojos tan hermosos necesitan vitrina. Que no se vea la miopía, ¿verdad? Pura estigma, pura estigma. No, pues como te... Perdón. ¿Por qué el rosa? ¿Por qué el rosa? Mira, pues como te comentaba originalmente, cuando surgió la idea con Orelita, que estábamos por abrirlo del evento de Pink Carpet, la verdad es que lanzamos y todo empezó como con un tema de que, ay, es que tengo una amiga que tiene este emprendimiento. Ay, es que yo tengo otra amiga que tiene este otro. Entonces, como te decía, este, que estábamos buscando de que hay algo que sea tipo Red Carpet. Y me dice, no. Ok, ya hablamos. Ajá, y me dice, no, este, no, pues, o sea, ese obviamente no lo podemos usar. Entonces dijimos, no, pues algo que sea muy pink, muy de estos colores, muy en pro, porque, pues, obviamente, la mayor parte de nuestras emprendedoras, pues, son mujeres. Y la mayor parte de los logos que ustedes pueden ver dentro de las marcas que son parte de la Pink Carpet, casi todas llevan rosa. Entonces, hicimos esa pequeña explosión de color y ya se hizo un nombre que ni siquiera creas que, que analizamos tanto. O sea, fue de, ay, ponle pink y ya. Pero me imagino que al final de cuentas el concepto es lo que han estado manejando, ¿no? Sí, totalmente. Y el, siento que el rosado, aunque, digo. El rosa. Perdón. El rosado se nos soluciona con vaselina. Y talquito. Una cremita. Tienes toda la razón estos jóvenes, ¿no? Sí. No, no, me dejan como que. No me concentras. Aquí estamos, por favor, jóvenes, platicando de una manera. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ponernos. Porque aquí no puedo rozar nada. Digo, entonces. Escuchemos la palabra de Jesús. Escuchemos la palabra de Jesús. Amén. Dale. Así es bueno. No, 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 no. Perdín. Ya, pues. Bueno, entonces. Sí, porque me he topado con la idea, y creo que también ustedes anteriormente sabían, no, es que los colores son para distintos tipos de personajes, o la persona es azul que porque es hombre, rosa que porque es niña. El hecho de que sea rosado, siento, rosa, perdón, siento que también das como mucha inclusividad, ¿no? Porque el rosa también es como muy fácil de poderlo combinar y sabe bonito, ¿sabes? Creo que, creo que da mucha imagen. La verdad, la temática, la temática del rosa fue como originalmente queríamos que se viera así como que muy pink, muy así como muy amoroso y todo, o sea, nunca fue con un tema, porque aunque es muy inclusivo para nosotros el rosa, he tenido, de verdad, no sabes cuánta cantidad de emprendedores hombres que llegan y me dicen, oye, es que me puedo inscribir, y yo, no, pues sí, o es un evento solo para mujeres, y yo, no, o sea, para, y eso es pregunta de todas las ediciones, y hay quienes lo toman muy cool, se incluyen, se ponen todo, se ponen la camisa rosa, o sea, que realmente se adaptan a esta idea, y hay quienes también no les encanta, o sea, sí, tuve por ahí una de que, es que todo lo dicen para mujeres, entonces siempre pasa. Hay que reconocer, tenemos masculinidades frágiles y enrotas, y sí, qué bueno que lo dices, y quiero ponerle como un sellote enorme, qué bueno, y gracias por aclararlo, porque en algún momento un servidor quiso participar en otro movimiento tipo bazar, que donde se conglomeraban, y no me permitieron bajo ninguna circunstancia participar por el simple hecho de ser hombre, porque era de mujeres para mujeres. Fíjate que sí me han comentado, como que también está mucho esa temática de que sí existe, o sea, existe ese tema de que sólo el acceso es para mujeres, pero la verdad aquí no, o sea, sí tenemos, y han ido creciendo, nuestro segmento de hombres ha ido creciendo, los tenemos que ir adaptando y acostumbrando a que nos lo pasamos hablando en el chat, pero la verdad es que sí, sí somos, no sé, cuando somos 100 expositoras, 90 somos mujeres y 10 son hombres, pero no está cerrada la entrada a ellos, ni mucho menos, de hecho, hacen muchas faltas marcas dedicadas a caballeros, la verdad, eso casi no hemos encontrado. Realmente es poca, ¿no? Sí, 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 y aparte también, hablando lo que tú decías, Alito, esta parte de las masculinidades frágiles, quizás porque todavía no se tiene el conocimiento de que, bueno, también pueden haber productos de belleza para caballeros, estos productos de cuidado de la piel, cuidado del cabello, ¿no? Y como que muchos todavía dicen, ¿cómo lo voy a usar, no? Hay marcas, yo compro, este, productos que tienen una etiqueta de marca para hombres, sin embargo, la piel no distingue si hay una diferencia de pH, obviamente, si hay una diferencia de pH que te sirve distinto, pero el ácido y alurónico es igual para todo. Por ahí yo vi en internet hace poco una marca de maquillaje, ¿no? De cosméticos para hombres. OM. Para hombres. Sí, lo uso. Entonces, yo decía, yo decía, bueno. Es patrocinador oficial. Patrocinador oficial. El maquillaje siempre ha existido. Sí, claro. Entonces, el hecho de que una etiqueta te diga que es para hombre, traiga un hombre en la fotografía, no quiere decir que una, yo, por ejemplo, no puedo llegar y comprar ese delineador porque es para hombre, ¿no? O al contrario. Aparte, dura un poquito más porque como nuestro pH es un poquito más, este, ácido que el de la mujer. Claro. La mujer es más alcalina. Ay, mira, qué interesante. Les, le dura un poquito, por ejemplo, esto de la ceja. A ver. A ver, mira, el rib y la pestaña. Indeleble. Y no se corrió. No, no me imagino. Indeleble como mis besos. No me imagino la piel diciendo, no mames, aguanta, esto es maquillaje de mujer. No. Así de. Y sabes, creo que algo importante también es incluir, no solamente como el lado femenino. No nos vayamos por machismo o feminismo, sino el lado femenino y el lado masculino, porque al final de cuentas creo que es importante el hecho de que al elegir los dos tienes pensamientos diferentes. A pesar de que las mujeres piensan diferente, todas los hombres también, de alguna manera creo que ideas masculinas e ideas femeninas, si los complementamos, pues creo que puede salir algo mucho mejor. Mira, te voy a, te voy a contar un secreto. No, 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 no lo hagas, por favor. No, nada, nada de lo que están hablando ahorita. No, 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 gracias. Porque vamos un pequeño. Ah, ok. Y regresamos. Y al aire no se puede decir eso. Vamos a un pequeño corte aquí en la banqueta. Sí, 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 sí. Wow. No, 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 no. Lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97.7. El Patrón contigo. El Patrón contigo a todos lados. Después de todo. A todos lados. Felipe Alamilla las reúne. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario. Comprometidos. Hablamos de la transmisión en vivo, ¿verdad? Sí, 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 hablamos de la transmisión en vivo. Y va a haber mucha gente que también se desconecta y conecta a esta hora, ¿no? Ah, bueno. Déjame decirte que sábado yo a las 8 de la mañana yo abro el ojo y estoy conecto y desconecto. Ya conforme el café vaya dando vibra ya es que empiezo a conectarme. Ah, desconectado. Tengo mi neurona cafetera que es del sureste de Chiapas. Sí, sí, sí. Oye, ¿sí sabían que en la República Mexicana la gente del norte no aguanta mucho el café? No sabía eso. Yo trabajé 15 años en las... Ya no tienen agua, ¿cómo van a tener que... ¡Clausurados! ¡Clausurados! ¡No! Es pura broma. Esta es la sección de datos interesante. Con el hito. Humor negro. Qué ofenden. Gracias. No, es que es real. Por ejemplo, en la Ciudad de México estuve trabajando 15 años allá. En la cual, pues, tenía compañeros que, pues, todos éramos chilangos. Chilangos son los que no son oriundos de la Ciudad de México y que son de distintas partes. Los de Monterrey, Sinaloa, este, Nuevo León, este, gente de Tijuana que vive en la Ciudad de México, de repente me ven... Cuando me servía la tercera taza de café, decían, o sea, te va a dar un infarto. Yo también te diría eso, ¿no? No, pero este es una taza... O sea, eres del norte a casa. Esta es mi taza de café promedio de las dos de la mañana. O sea, son dos tazas de estas en la mañana. Ok. ¿Por qué? Porque los chiapanecos estamos acostumbrados a tomar mucho café. Es más, yo tomo café antes de dormir para tener un sueño muy a gusto. Ok, y eso es too much. O sea, eso sí, no, no, no he llegado a ese punto aún. Pero somos inclusivos, respetamos aquí a la gente. No tomo café en las tardes, a lo mejor no tomo tanto café, pero sí en un ambiente de repente si estamos trabajando y el clima está así fresco y lo amerita, pues también café, 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 ¿no? Y si le echas piquete es más sabroso. ¿Ah, sí? Se han contado. Depende de qué pique. Y en la noche, ¡uh! Depende de qué es lo que pique. El, el, la garganta pica. Sí, sí, sí. Por la habitación. No, no, yo decía del alcohol, del tipo de alcohol. Ah, no. Que le te la meta, no, sí, también. Le gusta el piquete. Sí, definitivamente. ¿Cómo no? Con mucho gusto, siempre, sí, siempre, sí. Oye, regresamos al tema. Por favor. Nos ibas a hacer una confesión. Sí, un secreto. Les iba a contar el secreto de que justamente el nombre de Pink Carpet no lo pusimos ninguna de las organizadoras. No lo pusieron ni Orela ni la ceñito, lo pusieron nuestros esposos, entonces. No, no, realmente estábamos sentados así como que platicando y que ¿cómo le ponemos? Y la verdad es que Aditya y yo empezamos a darle mil vueltas y dice, ay, pero es que yo soy muy chistoso, o sea, la verdad, ese tema que decías de que sí, o sea, la inclusividad y todo, es justo, que decías así de que no, pues es que la inclusividad, la verdad, tengo que mencionar que de las mejores ideas, de los mejores stands y de las mentes más creativas que conozco, sí son de mis expositores, de mis marcas hombres, o sea, la verdad, ha ganado, por ejemplo, una de las marcas que es Adega, ha ganado ya dos, el mejor están. Ya viste, monito, los hombres no somos tan mensos. No, sí, la verdad, sí, hay talento, hay talento, nada. Solo falta apoyar, hay talento, hay talento, pero talento. Sí, hay que impulsarlo tantito. Hay que impulsarlos un poquito. No, pero la verdad sí lo hicieron ellos. Todavía tienen chance, no se preocupen. Ah, bueno, gracias, gracias. Ay, tengo fe. No, 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 vamos allá. No, de hecho, ellos estábamos así de que empezaron, no, que pongamos algo así como chido, algo que, que vibre. Empezaron ellos a hablar así de que, no, que red carpet y no, no, pues pónganle pink. Y, o sea, y real y así de que, las dos de que, ah, ok, pink carpet. Nos gustaba. Sí, o sea, pero realmente la idea fue de ellos, o sea, fue una idea de mente varionil. Ok, y bueno, esta, 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 esta edición es especialmente para productos para el veraneo, tengo entendido. ¿Sí o no? No, 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 lo que hace la edición summertime, no, es más. ¡Qué bilingüe! Es que aparte eres muestra. Sí, soy muestra de inglés. Ah, sí es cierto. O sea, no te estés burlando de mí, por favor. No, 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 es increíble esto de los idiomas. Se me va el pocheo de repente. De repente hablo en árabe, de repente en portugués, de repente en inglés, ¿no? No, es el mío que te ves, no manejan. Ah, ya escuché mucha poliglates, ¿dónde está? No, no la vengo manejando el día de hoy. Es que él ha probado muchas lenguas. Solo el inglés. Es que él ha probado muchas lenguas, por eso. Esta falta de respeto no me está gustando, gracias. Ya me voy. No, ya, ya. Adiós, hasta luego. ¿Dónde está la CNDH que lo proteja? Sí, gracias. No, pero fíjate que el tema, más bien las temáticas de lo que son las Pink Carpet Petits, es más que nada la temática en cuanto a la decoración. Es como que el uniforme va de acuerdo a ese tono, nuestros stands van que con palmeritas, con coquitos, o sea, como la de Valentine's que fue la primer Petit que hicimos, todo estaba así que explotaba corazones. Y todo pues era venta de todo lo que tenemos nosotros, iguales en esta situación. O sea, vas a encontrar joyería, maquillaje, bolsas, comida, postres, de todo, pero no es como que hay, ok, o sea, no es tal cual porque es Summer. Ok, y ahora pregunta, eh, le Petit, que es una palabra francés, ¿no? Muy bien, ¿otro políglota? No es conocido ni nada. Petit es Petit, es pequeño porque son pocas marcas. Sí, es que nuestras Pink Carpet oficiales estamos hablando de arriba de cien marcas. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿no? Tan Petit. No, esas son las oficiales. Las oficiales. Oh, oh. Las Petit, como la que va a pasar el día de mañana. Noventa y nueve marcas, ¿no? Noventa y cinco, no, no, somos treinta y ocho marcas, si no me equivoco. Tampoco es tan Petit, o sea, si me hubieras dicho cinco, cuatro, pero está muy Petit, ¿no? Ah, no, sí, 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 ya cambió mucho. Incluso el salón, o sea, porque, por ejemplo, en la pasada fue en un salón completamente grande, previamente conocido, que ya no sé, ya sé que no debo mencionar tantos nombres. Dilo, 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 dilo. No, pero de verdad, te juro, o sea, la magnitud del evento a eso, o sea, la organización, son tres meses de estar buscando marcas y todo. Lo de ahorita fue de que en un, o sea, lanzamos convocatoria, en dos días llenamos, y ya de ahí, pues, la publicidad que se ha estado haciendo, es más pequeño todo en sentido de marcas, en sentido de organización, en el montaje, entonces, por eso es Petit. Ok, tenemos que hacer una pequeña pausa y leer todo lo que nos están escribiendo. Norma Zabaleta dice, salud, hermosa Audrey. Ay. Y Yuris. Izju, mi Izju. Izjurice. Izjurice, ¿así se pronuncia? Sí. Izjurice. Ella es marca Cortapapel. Voy a empezar a promocionar Cortapapel. Yo pensé que te apellidabas así, dije, ¡ah, emoción! ¡Qué apellida, Guilá! ¡Qué emoción! Dorian, sí les manda corazones. Taurus. Sashi, Team Pink. Este, Dorian, también Team Pink. Jergi Hernández, yo soy. Él es uno de mis creativos. Él se llama Chucky Rocks en la vida real. ¿Chucky Rocks? Sin nombre. O sea, es el nivel de creatividad que tiene para hacer publicidad con nosotros de reconocerse. Ok. Nashi Soto manda corazones. Adeline Moreno dice, ¡ay, ese de bigotes! ¿Quién? ¿Tú eres el del bigote? No, tú también estás bigote. Los dos tienen bigote. ¿A tú también? Esa. Esa. A ver, acá tenemos una contienda. Sí, definitivamente. A mí, a mí me explican qué onda. A mí también, a mí también. Esa es mi primera hermana, la que anda de salidita. ¿Mandé? Es mi primera hermana, la que anda ahí, no sé, lanzando. Adelina, te amo, eres una reina. Sofía Brandy. Mi madre. ¿Quién será? Un saludo a usted, señora. Gracias, gracias, gracias. Es mi madre, es mi madre. Aurelia, muy bien. Oye, este, vienen las preguntas sin cómodas. Ay, te tengo bien nerviosa desde hace rato. Venías al matadero y lo sabías. Sí, desayuné al matadero. Y que todo el equipo Pink se entera. Empieza a vomitar. No estábamos molestando todos hoy, Alfredo. Oscar, Oscar, para ustedes, por favor. Alias Oscar. Oye, eres Chuy, Oscar, Alfredo. Chuy, Oscar, Alfredo. Chuy, Oscar, Alfredo. Oye, ya estás como para novela, ¿no? Ya, ya, completamente. Imagínate la escena para hacer como un break en Pink Carpet que esté en la escena. Chuy, Oscar, Alfredo. Adriana reclamándole. Chuy, Oscar, Alfredo. ¿Por qué me hiciste esto? Me voy corriendo. Sí, nombre de novela. La primera parte, obviamente, es complicado trabajar con emprendedores, sí. Pero, ¿qué ha sido lo más incómodo? Sin decir nombres, ¿con quién? Me voy corriendo. Sin decir nombres, o sea, la situación nada más. ¿A qué grado de decir, ya no quiero que estés? No quiero emprender contigo. El vuelo, el viaje de nuestro amor. No, 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 con tu esposo, no, no, no. ¿A qué hora? No, Carmen. Ay, todo bien. ¿A qué hora? Todo bien, todo bien. Sí, definitivamente. ¿A qué hora empieza el corte? Para ver si me extiendas, ¿no? Faltan cinco minutos. Ah, no, pues bueno, a ver, ¿me repites la pregunta? Ya me voy a hacer esa mirada. Ay, no, 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 no. Obviamente, has trabajado con muchos emprendedores. Ajá. No con todos es fácil, porque habemos algunas personas que somos incómodas de tratar. Yo me declaro ser una persona incómoda. Incómoda. Sí, sí, lo creo. Incómoda. No, este, ¿cuál ha sido el caso o la situación donde tú has dicho, has volteado con tus compañeros socios de equipo y decir, ya no quiero que esté, no le volvamos a permitir. Ay, este. Sí, hay un chorro, hay un chorro. Situación, sí. Pero por acá nos dicen, Alexander dice, que saque toda la parte oscura de la pink. Ay, no. Ergik dice, sí, queremos nombres. Que digan nombres. Cielo Velasco dice. Estamos en horario infantil, no se puede sacar eso. Sí, nombre, Brenda Velasco. Oye, dice Brenda. Todos están así de, órale, nombres. Brenda Velasco nos pidió nuestro signo para saber qué tan intenso somos. Te juro que sí. O sea, sí se hizo con esa intención real. Por Dios. Este, hoy por hoy dejo la banqueta. Ya no quiero la caguama, gracias. Necesito en terapia los de pink. Sí. No, la verdad que sí parte. Creo que todos los que estamos en pink carpet y no se ofendan, los amo. Pero todos. ¿Todos somos géminis? No, no. Ellos no. Pero todos. Ellos no. No, sí los acepto, pero con sus medidas, este. Ajá, sí, hay que tomar. Tu árbol genealógico. Ajá. ¿Se acuerdan que al principio había dicho de que vamos a hablar de límites? ¿No? Ah, sí. Hay que limitarte. No, no, no. ¿Cómo trabajan los límites con su equipo? No creo que haya como tal el tema de límites. Lo único que sí pasó que yo creo que de todas las situaciones que todas han tenido solución, fue una vez, ahí esto sí, te voy a contar un chisme que no me gusta porque está ya en la ultratumba, ¿eh? Ok. De nuestras primeras ediciones. Subimos una dinámica de un giveaway y nos empezaron, no sé qué sucedió, que empezaron a caernos bots a las marcas que estábamos dentro de la dinámica. Pero, o sea, de que 200 seguidores a la vez, ¿no? Y para que no nos bloquearan las cuentas de todos los que estábamos dentro, pues era de que, güey, o sea, hay que ponernos a eliminar uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y de verdad, échate tres horas y todo, y era sábado. No. Y era quincena, o sea, todos estábamos bien. De once a una, ¿no? No, o sea, sufrimos. Pero justo. Le dije que no le dijeras a tu familia que lo siga. Lo siento. No, justo el lunes llegó una de las marcas, o sea, no sé cómo supo, pero llegó a la puerta de mi casa a decirme que me iba a demandar porque todos sus seguidores eran reales. Y que, pues, nosotros estábamos con todos sus seguidores que le habían lanzado esa parte, que, pues, obviamente ella iba a dar mala fama y que no sé qué, pero, o sea, me amenazó muy feo. Entonces, ella te lo traía en contra también de una de mi Pink Staff, o sea, y me dijo, no, es que tú defiendes, que no sé qué. Porque es la embajadora, pues, del Pink Staff y ella decía, no, es que yo siento que por ahí vienen y que no sé qué. Y yo, no, claro que no. O sea, fue un tema de que realmente esto fue un, nos pusieron el dedo. Entonces me dijo, no, las voy a demandar. Y bueno, se fue. Y de ahí me empezó a marcar. O sea, yo, es que no sé qué hacer. O sea, no sé qué decirte. Ya lo bajamos. Ya todos eliminamos. Y me dice, yo me llevé tres horas. Y yo, todos nos llevamos tres horas. Y me dice, no, te voy a demandar a ti y a tu prima y que no sé qué. Y las voy a acabar y así. Y yo así de que ya, por favor. Y, o sea, de verdad, le digo, real empecé a llorar y le dije, ya no sé qué quieres que te diga. O sea, pero ya llorando muy feo. Y él me escuchó llorar y ya así como que, ok, después hablamos. Y yo. Ya hice lo que tenía que hacer. Eso era lo que quería. Quería escucharte lloras. Eso. ¿No? Sí. Estaba esperando hacerte sentir mal. Sí, o sea, y ya fue cuando hablé igual con el equipo y les dije, ¿saben qué? O sea, ese tipo de cosas a mí me afectan mucho. Yo no quiero estarlas aguantando y así de que, pues, va, o sea, jala para adelante. Y fue ahí donde. Fue la, creo que la única vez que hemos pensado a lo grande de que, ¿será que seguimos o nos vamos a estar metiendo en muchos problemas? Pero te estoy hablando de una marca entre más de 150. Ok. Y llega a pasar porque siempre va a haber un frijol en el arroz y va a estar medio incómodo. Oye, qué padre porque fíjate que hoy Pink Carpen sigue siendo. Recibe a. ¡Ah! ¡No! ¡El desgraciado! ¡No, qué miedo! Con su demanda en mano. Yo lo traje. Y sus abogados atrás. Ah, no, discúlpame, pero los esposos de la Pink todos son abogados. ¡Oh! Ahí lo ves. Ahí se creó contrato. Por eso, precisamente, después de todas las amenazas, creamos un contrato que tienes que firmar en el que te proteges tú como marca y también nos protegemos esa falta de respeto. Está muy bien, está muy bien. Y eso es sano, es muy sano y es muy utilitario para ambas. Quiero ver si están contentos que lo digan. Sí, ya están echando aquí el chisme. Oye, te mandan saludos. ¡Uy, chica, ya sé quién es esa marca! Y muchas bendiciones, y muchas bendiciones, Oti Castillo, que nos está escribiendo directamente aquí a cabina, que está ahí al pendiente contigo. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más chismecitos. Claro, pues sí. La banqueta. Saquen las caguamas. No, y no te juro que hasta mencionarlo me... Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio, con El Patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados. Lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario. 97.7 El Patrón contigo, a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Y lo que sucede en el momento. Chiapas al cierre. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una historia. Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7 Contigo, a todos lados. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer. Noticias cercanas a la gente. Acá Jergui ya hasta puso su dinamita. Y ya saben quién es. Ni lo saben. No dije nombres. Nunca he dicho nombres. Pero ya saben, dicen. Pues es que ya descubrieron cuál es su ascendente. ¿Cuál marca es? ¿Cuál marca? ¿Cuál marca? Mira, sí, ya pusieron de ahí. No sé qué más. De un chica. Ya sé quién es esa marca. Saquen la marca, saquen la marca. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, jóvenes, por favor, no sean tóxicos, ¿sale? Si no, los van a sacar de pink carpet. Limitantes, limitantes. En salud. Límites, límites. Uy, por ahí Cielo Velasco dice que ya saben quién es esa marca y contestó la de la mesa. Uhhh. Chao. Ay, es que hay otro tema. O sea, fue con el, pero yo dije. Dije, la última vez dije, prometí que ya no iba a hablar de la mesa aventada porque real fue. Ah, aventaron. Uhhh. No, no, eso es así como suena, tranquilo. Ah, entonces no quiero, gracias. También yo digo, es que la mesa aventada. Si no hay sangre, no quiero. No, no, no hay sangre. Tenemos una, sí. Nadie está en sus días, por lo menos para justificar. Mira, la verdad, no era así como de que, amiga, ¿estás bien? ¿Estás bien? O sea, no, no, no había tanta confianza. Ok. A ver, no te voy a decir lo de la mesa. Ah, claro que sí. A ver, ¿dónde está lo incómodo? Si no, no. No, no. Hubo una mesa que me imagino que o se cayó. No, no. Salió volando así solita. Ay, no, de verdad, de verdad, compórtate. Cielo es nuestra community manager. Sí, Cielo, compórtate, por favor. Que sabe todo lo que está detrás, pero, niña, no me estoy poniendo en Javier. Cielo, Cielo, ven, ven, ven. Invitamos. Cielo dice que cuente lo de la mesa. Cielo, tú tienes la libertad de escribir si quieres. Esto se llama libre prensa. Es correcto. De todas maneras, invitamos a Cielo, por favor, que pase. No, con Cielo está aquí afuera, a ver qué nos va a contar. Pero no fue un pleito. No fue tan, no. Haz de cuenta que estaba, nosotros acomodamos las mesas en los espacios y eso. Y en ese entonces, yo designaba los lugares. Pero esa marca, pues, como era una marca que estaba molesta en un inicio, por todo el problema, le dije, oye, ¿dónde te quieres acomodar? Y literal, estaba acomodado en una esquina cerca mío. Ya dije todo, ¿no? O sea, los que fueron a esa edición ya saben quién es. Pero bueno. Por eso no lo quería decir. Para que fuese tan específica. Ajá, el caso es que le digo, oye, me llega y me dice, oye, es que quiero saber cómo va la mesa. O sea, si va como así o así, ¿no? Y le digo, por eso, es que va esquineada. Y me dice, no, pero es que quiero saber si va así o así. Y le digo, va esquineada. No jugaste tetes, güey. O sea, yo va esquineada. O sea, sesgada. Ajá, y me dice, es que quiero saber si va así o así. Y me avienta la mesa. Pero no me lo aventó así, ¿no? Si no me lo aventó así, ¿a dónde? ¿Qué tan mamado tiene que estar ese personaje para poder aventarlo con una sola mano? También todo, toda la fuerza es ventana. Termina uno así. Ajá, ajá, ajá. Sí. La mente es poderosa. La mente es poderosa. No, y ya agarré y le dije, no, pues es que va así, esquineada, pero pues ya, yo ya enojada también, ¿no? Así que, ya esquineada. Y se la regresaste. No, y déjenme contarles a toda la gente que nos está escuchando. Que nos gusta aventar mesas también a nosotros. Porque esta mujer levanta llantas de las gigantes. Ah, bueno. O sea, tu esposo es gordito. ¿Por qué yo? No, de hecho no. Ah, no, esas son de las sabrosas. Entonces, no sé qué tipo de llantas haces levantar, pero... No, lo estoy diciendo por la historia de... Llantas y algo, ¿no? No, es que tú estás haciendo... Patrocinados por Gugger. Funcional, sí, sí, sí. Funcional. Ayer fue la primera vez que lo intenté, entonces fuerza hay. Nada más que hay que alimentarla. Yo nada más recuerdo ese momento incómodo. Justo todo lo malo. De esta anécdota nos queda el que tenemos que ir a todas las ediciones de la Pink Carpe. Ah, yo pensé que levantar llantas. O sea, dije, bueno, mañana voy a ir con mi mecánico, ¿no? Ya sabemos el chisme, ¿no? O sea, ya todos los reporteros de Notas Rojas deberemos de estar en la Pink Carpe. Definitivamente. Es muy divertido, porque la verdad, en el evento es como que, oye, viste, pero fueron las primeras dos ediciones, las primeras tres ediciones, fueron las que pasaron como con dieciocho mil cosas. En las primeras tres sí fue así de todo. Ya a partir de este año, todo tranquilo, muy amor y paz, entonces esperemos en Dios que siga así. ¿La pandemia bajó un poquito el estrés de la gente, no? No, o sea, yo creo que la pandemia, la verdad, no. O sea, hizo como que muchos crearan negocios de la nada, porque de hecho, la mayor parte de las marcas que estamos en Pink Carpe, somos marcas de pandemia. Entonces, como que realmente la saturación de cosas, y por eso yo siempre digo que todos los que somos emprendedores, o que al menos estamos dentro de la Pink, tenemos este tema de ansiedad súper, súper fuerte y súper marcado. O sea, es de que, es que, no lo sube, es que ya, ya tienes de forma, o sea, todos estamos súper, todos estamos súper acelerados, o sea, es como requisito, ¿no? Sí, el horóscopo tiene que decir, si no tienes ansiedad, no puedes ser rosa. Sí, no, de hecho, sí, sí, así más o menos, o sea, si te quieres inscribir, tienes que... Así ahora ya tengo, o sea, no hay problema. Y con el café, ya me imagino. Y todas cafeterísimas, entonces, imagínanos, imagínanos a todas a las nueve de la mañana, bien ansiosas con café, así de que, ¿en dónde nos ha conocido? Pero es lo que puedes ver ahí en la Pink. Déjame decirte que la pasada edición que tuve la oportunidad de ir a darme la vuelta, era, haz de cuenta cuando al, a la, perdón, no es, no es ofensa, pero cuando... Pero sí es. Al nido de arrieras le pones agua o le tapas la salida, todas las hormigas, no, bueno, estaba, la gente para arriba, para abajo subían, platicaban, ta, 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 no, o sea... Empieza a sonar pantón rococó, ¿no? Y todas, así es, ¿no? Entonces, chingan. Como los videos, ¿no? Hormigas haciendo slam. Ándale, Pink Carpet. Pues, básicamente, eso sí pasó porque agarramos, hicimos la apertura, en lugar de hacer como corte de listón y todo, aperturamos bailando, entonces, imagínanos, así hay mujeres poniéndonos de acuerdo para bailar. Sí. Y diez hombres, ¿no? Bueno, sí, diez hombres, este, pero imagínate... Sí, yo los defiendo, acá están conmigo. Sí, gracias. Los amo, a todos. Ok. Claro que sí. Masculinidades nuevas. Te voy a ser muy sincera, no, no recuerdo haberlos visto bailar. No vi bailar a nadie, todos sentados. Por cierto, voy a checar ese video. Te voy a ser sincera. Ahora que lo mencionas, tú. Ahora que me lo recuerdas. Estás empezando a arruinar la Pink Carpet. Te voy a ser sincera, bailando, fueron un asco. Ahora que se llama Blue Carpet. Era paso, giro, giro, paso. No, la neta, sí. Límite, es un límite. Sí, estaba medio difícil. Ya luego dijimos, güey, bailemos Chuntaro Style, o si hubiera salido más. Oh, jalo, jalo. Sí, más chido. Oye, hemos dicho muchas marcas hoy, y muchos nombres conocidos, ¿no? Basta. Límites. Ok, sí. Sí, gracias. Por favor, cállate. Sí, necesito que me patrocine más. Pero algo que sí vamos a hacer es, traes las marcas que van a estar presentes y vamos a empezar. Y pasan todas, ¿no? Mira, aquí tenemos... Las cien emprendedoras. Están acá afuera. Las cien emprendedoras. Tenemos cuatro minutos. Ok. Va a ser tu prueba de locución. Jesús. Para que sea así como de, bienvenidos al diario de Chiapas. En esta ocasión, la radio del diario va a presentar para ustedes... Presenta la Pink Carpet. A través de la lista de los más vendidos. Y levantando llanta mientras hablas. Pero solo te digo los nombres de las marcas, ¿no? Y salen volando las pedras atrás. O sea, solamente el nombre de las marcas, pero en tono locución. Va tu prueba. Va. ¿Por qué siempre me chispas? Porque es que contigo se puede. Das pa' mucho, mi chaval. Ay, no. Qué feo. Ok, va. Va, va, va. Y estamos al aire con la Pink Carpet. Ok. Este día 26 de junio, a partir de las 11 de la mañana, podrás encontrarte a marcas como Orelia, Ceñito, Beauty Secrets, Chilipica, Yoner Shop, Ventana Lunar, Tuk Tuk, Taurus, Joyería Nice, Fashion Girls, La Moñe Boutique, Check It Rocks, Diviértete, Daniela Gil, Better Wear, Hey Glossy, La Sartén Chilanga, Luzán, Bottle Flower Collection, Momo, Wow Gift, Taquito Spin, Mila Boutique, Ophelia Home Bakery, Cortapapel, Knock Knock, Cielo Rojo, Ale Lugo Pharmacy, Adega, Caro Jiménez, Brush Room, Baba Shop, Caru Shop, R.I.R. Cocktails, Márgara, Tumiche, Shayla's, Soul Beauty, Socks, Slime Lab, Cielo Rojo, Jeans. Ok, un momento, por favor. No me convenció, ¿lo puedes repetir? Compañeros, acá viene la parte. Lolita, tus comentarios, por favor. Lolita, por favor. No, tú eres Lolita. Ay, ay, ay. Tú vas a ser Lolita, Cortés. No te ves muy maldita. Vas a ser Gabito. ¿Qué grosería me acabas de hacer Pink Carpet? Ay, no, ya me dio más miedo. Eso que sea Lolita. A ver, tus comentarios. Dentro del tecnicismo de radiofónico que puedo interpretar el día de hoy, definitivamente... Vaya, estás desadicada. Ya sientes, mi señor. Empiezo, las cosas... Perdón, perdón, agua, agua. Bueno, no, necesito un poquito más de lentitud en las palabras, un poquito más de sensualidad al momento, haz de cuenta que el micrófono es tu esposo y lo ves y... Tu esposo, completo, ¿no? Tampoco, ¿ve? Te estoy diciendo Pink Carpet. Pero en público. Pero en público. Ah, escuché en público, Johnny. ¡No! Público, público, público. No, 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 esto no podemos ponerlo acá. Bueno, necesito un poquito más de alentamiento, un poquito más de grosor en la voz, en la voz y que lo repitas tres veces más. A ver, ¿cuál nos gusta? Lo vamos a grabar. Gracias, Lolita. Gabito. Ok. Pues mira, yo no sé ni para qué estás aquí. No sé qué haces aquí, te hace falta mucha escuela, te hace falta mucha enseñanza, pero bueno, pues... Ah, y yo era el maldito. Sí, la verdad te tuve más miedo a ti. Yo era la maldita. Yo estoy en mi papel hasta hace días, pues así como de... Con cara de pocos amigos. No, no sé qué haces aquí. Sí, es que Gabito era muy perro, la verdad. Repítalo, por favor, licenciada. No, no, repítelo yo en tu casa y cuando estés... Bueno, iba a mi comentario. No me quiero ir a Dios. Por favor, Lita, cuéntanos. Estabas mal parada, las piernas metidas, tus rodillas cruzadas, este... ¿Esto es lo que quieres que yo te diga? Ah, es cierto. Voy a llorar. Voy a decirte lo mismo que te dije ayer. Tienes una voz maravillosa, me encanta, tienes... Me encantaría tenerte en un programa, te juro que sí, porque... ¡Ya la tienes hoy! No, pero, o sea, como parte de integrarle una mesa así de mucha gente. Ya nos armaste, ya estamos listos. Una mesa para que... Si no está rosado y no se avienta. No. Mira, acá está diciendo Brenda Velázquez, vamos a hacer Radio Pink. Y ahora será la locutora. Va, va, va. Claro, que si tú conduces Radio Pink. Entonces, sacamos tu línea, cámonos. Va, sí, invitamos a emprendedores. Ándale, ándale. Radio Pink. Éndale. Es Radio Pink para emprendedores. Claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad es que tienes una voz muy bonita y obviamente nada más el comentario que entre... Es que no me he escuchado regañar. A ver, regáñanos. A ver, regáñame, regáñame. Que me regañen. Me gusta el masoquismo. ¡Ah! 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 Es que yo no aviento llantas. No, no puedo. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Necesito esa fuerza. Y entre marca y marca normalmente hacemos un tonito arriba, un tonito bajo para dar la diferencia del producto al siguiente producto. ¡Ah! ¡Ah! Esa es como... Entre frecuencias. Una de 425 kilohertz, el otro de 326. ¡Ay, lo estoy midiendo! ¡Ah! ¡Ah! No, te pasaste. Otra vez. No sé qué dicen, pero gracias. Y repito, tu voz es maravillosa. Por algo, por algo maestra de idiomas. Sí. Pues bueno... A ver, ¿es un inglés? Hello. A ver, ¿lo mismo, pero en inglés? Límites, límites, jóvenes. Por favor, Rito, continúa. Ok. Este, vamos a un pequeño corte porque ya se nos fue la primera hora. Para que hablaban tanto. Bueno, vamos retrasados con todo el contenido que tenemos. Solo una pregunta. Vamos a un pequeño corte porque ya terminamos la primera hora. Y regresamos con Audrey, regresamos con Chuy, regresamos con Adriana aquí en La Banqueta. No se pierdan porque tenemos más regalos y tenemos más información en el 97.7. Gracias. Adiós. A ver. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio. Con El Patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados. Lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97.7. El Patrón. Contigo, a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Y lo que sucede en el momento. Chiapas al cierre. De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efraín Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una historia. Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo, a todos lados. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario. Comprometido siempre con usted. 97.7 AM Diario. Con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti. La mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock. A todos lados. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. En La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7. Contigo en los deportes. Todo el mundo habla. Porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La neta en la neta. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. La neta. El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha diversión. Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti. Es momento de abrir la casita mágica. Toda la magia está contigo. Todos los domingos de 11 a 12 del día. En la casita mágica. Señores. A tu novia no le gusta eso. Bien, ya estamos de regreso en esta banqueta sabatina. ¿Cómo se la están pasando? No, bueno, no. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué yucateca, nene? ¿Qué yucateca? El políglota me dijiste hace rato. Estoy... Ah, es cierto. Con la personalidad de... Oye, pero ahora tienes que hablar en inglés. Ok. Definitivamente. Esta sección va a ser en inglés, entonces. Oh, pero nada más de tu parte. Porque aquí como que no se maneja mucho el políglote. Ok, everybody. Welcome to the banqueta. Ah, to the banqueta. To the banqueta. To the banqueta. To the banqueta. Sacando las caguamas desde la mañana, claro que sí. Desde la mañana. No, y ahorita que son las doce, yo quiero pensar que ya hay gente. Yo pensé que iba a haber una caguama aquí en medio, la verdad. Cuando dijiste que era la banqueta. Sí, hay, pero no podemos promocionar. Eso no es café. Eso es caguama. Te voy a decir un secreto. Si no, luego no nos dejan entrar. Te voy a decir un secreto que por ahí me han dicho. Ajá. Es que antes del mediodía es alcoholismo. O sea, ahorita ya en la segunda hora... Pero antes son las doce. Ya pudiéramos. Sí, ya se puede. Ya se puede. Producción. Ya toja, ya toja. Sin producción. Pero antes no se puede porque ya... Pink Carpet nos los permite, claro que sí. Patrocinadas por Pink Carpet. Nosotros empezamos a dar bebidas desde las once de la mañana en la Pink Carpet. Entonces, no juzgo. A la policía no le gusta esto. Oye, hablando de... A mi mamá no le gusta esto. De eventos de emprendedores, obviamente siempre apoyando a todos los emprendedores. Les invitamos este sábado que ya está justamente desde las diez de la mañana empezó, pero va a estar hasta las siete de la tarde. O sea, hoy. El Tianguis, exactamente, que va a estar en la diecisiete sur, diecisiete poniente sur, seiscientos cincuenta y cinco de la colonia Jamaipac. Obviamente ahí va a estar Madero Litros presente en el Tianguis, así que pueden ir, van a ver descuentos. Margarita Azul, mangoquila, mojito natural, mojito fresa en noventa varos, micheladas, ojos rojos, setenta varos. Y doscientos ochenta y ocho intenciones en la colonia Jamaipac. Vayan para que hagan el previo sábado al día este. Phil Barrera. No, ya, se fue. Este, apoyando. ¿Por qué mencionamos a Inés? Lolita, salte de este cuerpo trabajador. Este, ¿por qué mencionamos específicamente a Madero y a doscientos ochenta y ocho intenciones? Porque la verdad es que estamos muy agradecidos. Ayer que estábamos en el ensayo oficial ya final para el evento de hoy que es del coro LGBTTQ+. La verdad, las marcas aliadas que nos han apoyado, y sí quiero recargarlo, la radio del diario, el diario de Chiapas, Madero Litros, este, doscientos ochenta y ocho intenciones, este, Kerima. Bueno, la verdad es que han estado apoyando, así, a ojos cerrados. Son poquitas las marcas que se unen realmente a los movimientos culturales. Porque lo que estamos haciendo es protesta. Claro. A través de la música. ¿No? Qué cool, pero yo, bueno, a mí me hubiera gustado enterarme de eso. Ya reclamando. Para poder apoyar más adelante. Ya tenemos la segunda. Ya te enteraste, ya puedes ir con esa película. La segunda temporada ya viene. O sí. Y sí, para que estemos todos en conjunto apoyando. La ceñita está contigo también. Perfectísimo. Y sabes que. ¿Qué quedan, por cierto? Veinte mil pesos. No, no, ya, 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 nos cacharon. Ya, 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 maldita sea. Vas a espantar a los patrocinadores. Perdón, no, que un abrazo y ya. No, ya, bueno, ya con eso se cura todo. Corte, corte, por favor. Tenemos dos boletos de cortesía para el evento de hoy a las ocho de la noche en el Telar Teatro, que se encuentra ubicado en la novena sur, esquina cuarta poniente, que es la presentación del coro LGBT. Va a estar todo nuestro repertorio, van a poder conocernos, nos vamos a poder presentar, van a escuchar a todos los que berreamos y o gritamos con estilo, según yo. En este momento, el teléfono encabina, así que llámenos, por favor, en este momento para llevarse estos dos boletos al 961-612-2860. Repetimos. A ver, que nos apoye aquí a Audrey, ¿no? Para que ya empiece con su práctica de locución. Así como lo escuchaste tal cual, con el buen Lito, cuéntanos, ¿cuál es el mensaje en cabina? Ok, para poder ganarse esos dos boletos para el evento del día de hoy a las ocho de la noche, pueden llamar al número en cabina 961-612-2860. ¡Pum! Ahí está. Ahí está con todo. Así que en este momento ya están los micrófonos, los micrófonos en los teléfonos. Ya estaban abiertos. Para que nos llamen directamente y nos saluden y platiquemos aquí al aire para ver cómo estamos, cómo nos llevamos estos dos boletitos. Pero de mientras, vamos a seguir. ¡No! ¡Ah! Todavía. No está mindo la cara de Audrey. ¡Auxilio! ¡Sáquenme! Oye. ¡Sáquenme de aquí! Viene la otra parte, porque los emprendedores hacen su mejor esfuerzo, ¿no? Este, para estar, para estar con, con, atendiendo a la gente, para estar dando su producto como tal, completamente. Pero vienen también los clientes, ¿no? Ajá. ¿Cuál ha sido? Tenemos una llamada al aire. A ver, préstame tantito los audífonos. Sí, sí, sí. Los audífonos, tantito. Y, bueno, bueno. Bueno. Sí, ¿no? Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es. Cristina. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ¿para qué nos llamas? Tática, ¿no? Sí, sí. ¿Para qué son los boletos que están regalando? Son los boletos para la presentación del coro LGBTTQI+, que sería el día de hoy en Teler Teatro. Un pase de dobles. Para podértelos llevar, necesito que nos cantes un pedacito de cualquiera de las canciones del coro que hayas visto a través de las redes. Bueno, este, ¿alguna canción que tú quieras cantar aquí, rapidito? Dale, 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 sin pena, sin pena. Aunque sea de feliz cumpleaños. Las mañanitas. ¿El homenaje a Chiapas? ¿Alguna de Cricri? ¿Versión LGBT? Ok, vale. Muchísimas gracias por marcarnos. Hasta luego. Es demasiada presión. Sí, sí, sí. Listo. Definitivamente. Te voy a decir. No, debo decir, este, puede sonar a presión. Pero es que también que se ganen los boletos. Qué chido que nos hablen, que nos hablen, sí. Aunque sea un pedacito de las mañanitas, ¿no? No, y fue muy buena onda de su parte decir, no, ¿sabes qué? Este, yo no lo quiero. Que otra persona concurse. No, no, definitivamente. Hay dos boletos más pendientes. Es más, tú lo sabes específicamente cuando tú das las cosas gratis. Sí. Sí, que ese esfuerzo. No se valoren. Exactamente. Eso es muy real. Sí, no se esfuerzan. Sí, estoy de acuerdo. Bueno. Estoy de acuerdo. Ok. Vamos a la pregunta. No, es cierto. Ya regresamos. Sigan los boletos pendientes aquí para que nos hagan la llamada al aire, ¿ok? Este, algún cliente que tú hayas tenido alguna vez que decir, por favor, se retira. Uy. ¿De la pink carpet? Sí. O sea, clientes que, no sé. Que han levantado una mesa o algo así. No, pero eso fue, no. También un cliente, pues. Un cliente. También podrías. Fíjate que muchos de los clientes, o sea, yo creo que la mayor parte de los clientes que llegan son, este, o sea, familiares, amigos y clientes de las marcas expositoras. Sí hemos tenido clientes, pero no me ha tocado ver tal cual. O sea, que vaya y ha sido enfrentamiento de que en las pasadas se quejan como que por el estacionamiento. Y sí, de repente han habido que dimes y iretes, pero pues tienen razón. O sea, de que hay marcas con el carro atravesado y no permiten salir y todo. Eso sí, sí ha pasado. Pero clientes como tal, no. Hemos tenido de repente reclamos así de que es que no nos contestan, es que no nos tratan como influencers y así, pero no ha habido como un cliente tóxico tal cual. Bueno. Así no tengo nada que quejarme. Pero tú de manera personal, como la ceñito, has tenido algún cliente que quizás has dicho, ya, o sea, a este ya no le vendo, ya no le contesto, ya ni me interesa su dinero siquiera porque estoy harta. Porque te genera más un gasto. Claro, claro, en la ceñito no, yo creo que ya, bueno, siento yo que en la agencia de viajes sí, o sea, sí tuve una clienta que dije ya, o sea, no le voy a volver a contestar jamás en mi vida. O sea, pero fue muy tóxica, pero creo que va más allá. Ya, pero en la Pink Carpet no me he enterado, al menos yo no me, sí pasa de que no leen las instrucciones y que no leen la promo y eso, pero como tal no, eso sí no. Es que es muy real, sí, sí saben que, que, que el shampoo trae instrucciones por gente como nosotros, como seres humanos. No, sí, es que en verdad de pronto hasta yo me he querido castigar, castigar porque es, dice, empuje, ahí estoy jalando. Ay, yo también hago eso. O sea. Pero es como instinto animal. Pero hay un letrerote ahí. Es más fácil. Hay un letrerote ahí, ¿por qué no? Cuando me pasa eso, yo voy como que, no, yo quiero empujar, o sea, veo, empuje, jale, mejor me voy a la que se empuje. Si no es lo que quieras, güey. Mejor me voy a la que se empuje para que no me quede mi endoteo. Pero eso es como un tema de contreras, ¿no? De que yo tengo el poder, no tú. Ándale, ándale. Aquí se hace lo que yo quiero, no lo que ustedes me digan. Sí, pero no leer las instrucciones, sí. Es terrible. ¿Vieron el especial de Nia y Rivero? Ah, sí. Donde decía, siempre está, puedo decir esa palabrota. Este, ya no la quiero decir, gracias. Ya se fue, fue el chiste. Sí, no, 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 que siempre está el primer pendejo, ¿no? O sea, al final, al final, al final de cuentas. Sí, soy, sí, soy. No, o donde. De mí no vas a estar hablando, sí. Oye, perdón. No, no te hagas. Fíjate, fíjate que en cuestión de los clientes, luego es, es, es muy complejo porque tú como vendedor, que ya sabes tú como vendedora, tú también, si más o menos te has metido en el rubro de los vendedores, es complicado porque luego los clientes sí son muy testarudos, pero al final de cuentas, ese famoso, no sé si ustedes están de acuerdo en el dicho de, el cliente siempre tiene la razón. No. Aguante, yo estoy muy contrariado también en eso, pero de cierta manera, también hay, si el cliente te está diciendo algo que va en contra de lo que tú piensas que sí estaba bien, entonces ahí sí, ¿no? O sea, al final es todo subjetivo. Ok, ¿tu opinión es qué? ¿Tiene o no tiene la razón? Mira, yo me voy a la, a la mitad, ¿sabes? Porque de alguna manera, claro, hay clientes que sí son bien, este, bien groseros, bien maleducados y ahí es como de, no, ahí estás mal, ¿no? Pero de alguna manera también siempre tenemos como esta falsa publicidad de, ah, me gritó el que me estaba vendiendo casas, ¿no? El que vende casas. Sí. Entonces, ajá. Por ejemplo. Entonces, ajá, no, no quería patrocinar, no es cierto. Ah, ya vi lo de bienes raíces. No es cierto, no es, no es esto. Él es el que grita, de hecho. Ah, ok, ahora entiendo. No, entonces, yo creo que muchas veces lo explican como el cliente tiene la razón, porque al final de cuentas, él es el que trae la paga, ¿no? A nosotros nos ha pasado, ahí te va, por ejemplo, en bienes y raíces, que de pronto hay clientes que sí son bien, bien, bien cabrones, pero nos han comprado casas de diez a quince millones de pesos. Claro. Entonces, también aguantas tantito como por decir, bueno, ya, te olvidas de él, ¿no? Pero yo también estoy como en el, no, no creo que todo el tiempo tengan la razón, ¿no? Que feo justificar un maltrato a través de el dinero. Sí, no, pues sí. Pero a ver, ese es tu punto de vista. Sí, claro, claro. ¿Todo viene de casa? No. No, no siempre tiene la razón. O sea, hay formas también de decirles de no tienes la razón sin ser grosero, ¿no? Ni que lo tome mal. Obviamente, aceptas su queja. Se cae ese burro. Sí, no, aceptas de la forma en la que te dices que no, tú me dijiste y que no sé qué. Pero si le vas explicando de forma tranquila y consciente, yo creo que entienden. Pero si les, si siguen con esa mentalidad de que el cliente siempre tiene la razón, siempre van a querer abusar de nosotros. Siempre. O sea, pero nosotros que lo estamos viendo desde el lado del vendedor, ¿no? Claro. Obviamente, cuando eres cliente, yo también reclamo y todo. Pero si me explican que pues la que está mal soy yo, pues digo, ah, perdón. Sí, hay formas, ¿no? Definitivamente. Yo también digo, el cliente no tiene la razón. No siempre va a tener la razón porque tú estás prestando un servicio y estás, se supone que ya sabes, ¿no? ¿Cuáles son los servicios? Tú le explicas al cliente, pero no porque sea un viejito con harto varo, dijera aquí mi amigo, le vas a estar soportando que te trate mal o que te grite o que quiera hacer las cosas a su manera cuando tú ya tienes un lineamiento establecido, ¿no? Fíjate que en el área de enseñanza de neuromarketing y atención a clientes, creo que esa frase no está conclusa. Ajá, ajá, como que está la mitad, ¿no? El cliente siempre tiene la razón cuando el vendedor tiene una escucha activa. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque a veces ellos quieren algo, pero no lo tienen definido. Tú como asesor, tú como vendedor, tú como servidor, necesitas tener una escucha activa para saber también en qué área está equivocándose y también poderle decir, ¿sabes qué? Creo que no cubrimos lo que tú necesitas. También es sano, también porque perdemos el, ganamos el tiempo perdido que vas a desgastar con una persona que está buscando crema en una zapatería. No, ganas paz mental. O sea, digo, pierdes dinero, pero ganas paz mental. En parte, sí, sí, sí. O sea, es que tampoco me iba a algo tan exagerado de que me golpeen y sí, pégame, pero dame tres millones de pesos. No, tampoco. Y creo que nos fue. Pues, si lo vemos así. Pérame, pérame. ¿Está bien tu relación? Eh, mi relación, tal vez. Oye, pero les dame tres millones de pesos. Pero si te van a dar tres millones por uno. Es que no me quejo. No, 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 no normalicemos esas cosas. Oye, oye, ¿qué está pasando? A ver, no, no, no. Anda, la familia se movió un relajo. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a ponerle a la familia, no. Ay, qué banqueta tan peligrosa. No, no, no. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario, lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario, comprometido siempre con usted. 97.7 AM Diario con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. En la remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo en los deportes. Todo el mundo habla porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La neta en la neta. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7. El espacio para niños de 0 a 100 años ya está aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha diversión. Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti. Es momento de abrir la cajita mágica. Toda la magia está contigo. Todos los domingos de 11 a 12 del día. En la cajita mágica. La radio del diario 97.7 contigo a todos lados. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio. Con El Patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados. Lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario 97.7. El Patrón contigo a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre le presenta las noticias más sobresalientes del día. Y lo que sucede en el momento. Chiapas al cierre. El lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una historia. Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7. Contigo a todos lados. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario. Comprometido siempre con usted. 97.7. AM Diario. Con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó todo. Bien, acabamos de entrar a un momento de orden y de paz en esta banqueta porque nos aceleramos. No es cierto, puras mentiras. No, nosotros nunca nos aceleramos. Esas son puras mentiras. Es verdad, me engañaste. Esta noche yo no estaba aquí. Y me acaba de decir que no me pueden pegar. Así que gracias, Lito, por educarme. Que no te pueden pegar por tres billones de pesos. Esa es violencia. Y la violencia no está bien normalizada. Tienes razón, no hay que normalizarla. Hacemos la broma porque esto lo hago para divertirme. Para divertirme. Oye, aparte de la banqueta que siempre ha estado junto con el diario de Chiapas y la radio del diario promoviendo la cultura, tenemos gracias a Rizo, gracias a Maritza Maranto, que siempre nos comparte un poquito antes la cartelera para poder saber qué actividades tenemos culturales gratuitas. Porque que no nos digan que no hay oportunidades de tener cultura. La cultura es gratis. El show se vende. Sí, claro. El show se vende. Bien. Que se diga. Pero la cultura es gratis. Y Coneculta nos regala a través de sus eventos. Que tenemos cuáles. Así es. Pues fíjate que precisamente de la semana de lunes 27, o sea, ya a nada, unos días, porque el fin de semana se va bien rápido, al domingo 3 de julio, aquí en Tuxla Gutiérrez vamos a poder disfrutar primero en el Teatro Francisco y Madero el jueves 30 a las 19 horas el concierto de la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Es la segunda temporada. Un conciertazo, por favor. Podemos ir también en el Museo del Café, ahí muy cerquita del Teatro Francisco y Madero. Enfrente casi, ¿no? Prendito, claro, unos pasitos. Imagínate, vas a un concierto en esto en la noche a las 19 horas, pero en la mañana puedes disfrutar. ¿Y qué pasa por las quesadillas que están a media cuadra? Está buenísima. Imagínate, o sea, ahí está todo. En el Museo del Café, lunes 27 a las 10 de la mañana hay un taller de arte late. Mira, tú que eres cafetero. Sí. ¿Verdad? Porque late. El arte. Le late late. Qué mal chiste, lo siento, yo no voy prestando, pero. Martes 28 a las 10 de la mañana, el taller de métodos de extracción. Ah, caray. Chale. Ah, caray. De café. De café, de café, sí. De café. Sí, sí, sí. Porque los granos también se extraen, para ustedes. Siempre eso va con un dermatólogo, mejor. Sí. Sí. Es otro método de extracción. De otro tipo de granos. Claro. Sí, 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 exactamente. El miércoles 29 a las 10 de la mañana, taller de bebidas frías. Mira. ¡Pum! Agua con hielo. Para los de... No lo voy a decir. No. No, 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 no. Oye, no, es que está bien las bebidas frías porque entre las lluvias, el vaporcito, el calor, tuxtla, ¿qué es? Sí. El café realmente es un normorregularizado, normorregulador de la temperatura, ¿no? Entonces te ayuda a normalizarla. Y con una bebida fría, pues más a gusto. ¿Han escuchado a esa gente que dice, no, un caldo de pollo y cuando hace un chingo de calor? Ay, sí, mi mamá. Dice, dice, dice. De tu mamá no vas a estar hablando. No, 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 de su mamá sí. No. Y yo ni de mi mamá. Y de mi mamá. La mía también. No, no, dicen pues que según como tú, como tú lo mencionabas, que el calor con el calor, pues no es que dé más calor. Se llama shock cosmótico. A mí sí me da más calor, por eso me caga el calor. No, se llama... Se llama shock cosmótico y por ejemplo en un día muy caluroso te vas, te das un baño con agua fría, te refresca, sí. Sí, pero si te das un baño con agua caliente. Me quemo. Este, pues huele a pollo. Pues huele a pollo. Ahí sale el caldo. Ahí sale el caldo. No, en verdad te regulariza la temperatura. Sí, algo así, perdón. Pero vamos a seguir. Límites, límites jóvenes. El jueves 30 igual a las 10 de la mañana, taller de coctelería base de café y el jueves 30. Ay, sí quiero. Ay. Y el jueves 30 también, pero a las 18 horas va a haber un cine café. Imagínate, miren. Miren. Qué madre. Hay un cinecito. Vayan, por favor. ¿Dónde lo veo? En el museo del café. En el museo del café. Datos, datos que no me sirven. ¿Sabían que existen 143 películas diseñadas a partir de la temática del café? Wow. O sea. Fun fact. Me va a servir de que algún día lo voy a platicar. Sí. ¿140 y qué? 143 películas. Pasarnos el día cuando nos imagina caídos en la fiesta. Así ligando. Lito me dijo en el programa de la banqueta. No, para ligar. No, para ligar. Imagínate. A ver, venga, venga. Yo estoy aquí. Dale, dale. No, pero. Música de ligamiento, por favor. De ligación, no trompear. Yo estoy aquí, no, así con mi café. Ah, ¿te gusta el café? Bastante. ¿El cine? Claro. Sí. ¿Sabías tú que existen 143 películas sobre el café? Me lo he visto. ¡Me lo he visto! Lo está ligando a Adri, no a ti. Por eso funcionó. Funcionó conmigo. Funcionó tanto. Así puede. Y como soy de mi sexual, vengase. ¡Ah! De todos para todos. Para, para, para. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aquí también en el Teatro Emilio Rabasa, lunes 27 a las 18 horas, documental Muches. Ah, el documental Muches. ¿No lo han visto? Para los que sepan qué es el Monchis. No, no, no es Muches. Todos saben qué, qué, qué bonito. Y todos nos van a todos. A todos nos está lanzando. Pero este es otro tipo de alternativa. Realmente, eh, esta, esta parte cultural de Oaxaca, donde, pues, realmente, hemos estigmatizado todo después de la colonización, vayan a ver este, este documental, la verdad es que está maravilloso, ¿no? Muches. Y esa es, esa es nuestra cartelera de Coneculta. Hasta. No, hay muchísimas todavía. Todavía. A ver, ¿qué más tenemos? Ay, mira, tenemos muchísimas actividades aquí en... Porque tengo entendido que en Emilio Rabasa tenemos algunas actividades. Claro que sí, mira, tanto el lunes 27 como el martes 28, miércoles 29, el martes solo a las 17.30, ¿eh? Ok. Media hora antes. Miércoles a las 18 horas también tenemos más películas. El martes en el paraíso no existe el dolor. Y el miércoles fresa y chocolate. Fresa y chocolate. Además, hay un plus. O sea, no nada más es ir a ver las películas. Y no es Disney. Dice, el lunes 27 al viernes 1 de julio, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hay una exposición cero por uno, pintura abstracta y figurativa de Alejandro Tazías. Así que... Oye, qué interesante. Porque muchos niños ya están de vacaciones, ¿no? Tengo entendido, ya salieron de vacaciones, todavía no. No, creo que es el final de este julio, ¿no? Pero es hasta las 4, creo que tienen horario suficiente para... Pero, por ejemplo, prepa. Ah, bueno, ellos... Prepa ya salieron. Entonces, en vez de que se anden yendo a quién sabe dónde... Hay que promover la cultura, jóvenes, definitivamente. Vamos con un ácido porno. No es cierto, vamos nada más a ver pinturas abstractas. Sí, no quiero promover las drogas. Sí, no, no quiero promover. Se venden, no se promueven. Yo oye, no dije otras cosas. Porque emprendedores. Porque emprendedores. Sí, sí, hay que empezar con la pink carpet. Así es. En el Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines, muy conocido como el 5 de mayo, para los que no saben, miércoles 29 a las 16, a 18 horas, perdón, cine documental también de... Ay, mira, esto sí... Perdón, pero yo no soy maestra en lenguas, yo no soy ni bilingüe. A ver, que lo lea, por favor. No sé cómo se le diga, ni siquiera sé... Está en alemán, creo. Está, no sé en qué está, pero también hay algo. No, es Pio Guachú. Algo así. Es como a la aneja. Algo así. A ver, dice... Te amo, me amo, ya, maja, 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 maja. Ahí está, Pio Guacha. De José Espinosa y Silvia Ramos Hernández. Es un cine documental y el jueves 30, igual a la misma hora, José Vasconcelos charla sobre la institucionalización cultural de México a cargo de Raúl Trejo Villalobos. Pero ¿saben qué? ¿Qué? Todavía hay otro recinto cultural más donde vamos a poder disfrutar de varias actividades. ¿Cuál? Trata de la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borras. ¿Cuál es esta casa? Muy conocida años anteriores como la Casa de Gobierno. Qué bueno que ya se está utilizando para el pueblo. ¿Verdad? Definitivamente era justo y necesario. Para que todos vayamos a disfrutar de eso. De lunes 27 al sábado 2 de 10 a las 18 horas. Exposición fotográfica Ore Yomo, mujer de palabra de Verónica del Pino. El viernes 1 a las 11 de la mañana. Una premiación de ganadores del concurso de danza con prevención. El viernes 1 también a las 16 horas. La inauguración de la exposición colectiva Artesana. Ese mismo día, dos horitas después, para que ahí hagamos tiempo, está la inauguración de la exposición Impronta Femenina de Andrea Maza. Eso está impactante. Sí, hay que ir, mira. Hay que ir. Creo que a ti te va a gustar mucho. Tú que eres feminista y activista. Voy a ir. Desde allá les voy a decir qué tal, para que yo les recomiende. El viernes también de 10 de la mañana hasta las 17 horas. Artesana tiene encuentro de artes y salud mental. El sábado 2 de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a prevalecer esta exposición de Artesana. Y también el sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde prevalece la exposición Impronta Femenina. Así que ya no hay pretexto. Mira, en la mañana, en la tarde, nos falta nada más de madrugada para que puedas ir a disfrutar del arte. Hay que reconocer que sí tenemos una cartelera que sí se está haciendo y la verdad es que también agradecemos a Coneculta que en esta semana de la diversidad sí tomó en cuenta los movimientos diversos. Y bueno, estamos muy formales, estamos muy formales. Vamos a respirar tantito. Muy serios. A respirar tantito, vamos un pequeño cortecito y regresamos con más banqueta. Ya para soltarnos, ¿no? También, también de la banqueta. Así como no. Sí, también de despeino, claro que sí. ¿Cómo que te vas a despeinar? No te puedo contar en línea, pero después ya vamos a platicar. Gracias. ¡Córtale, córtale! ¡Córtale! La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario, comprometido siempre con usted. 97.7 AM Diario con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Rock Show. Con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados. La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo en los deportes. Todo el mundo habla porque hablar es fácil. El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales y de mayor tendencia en redes sociales. La neta. Luis Tobilla te habla con La Neta en La Neta. Todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo a todos lados. La neta. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio. Con El Patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados. Lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con El Patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la radio del diario. Definitivamente. No cualquiera se atreve a estar. Y definitivamente esta banqueta es para puro valiente porque sí. Porque no cualquiera canta. Oye, seguimos teniendo dos boletos. Dos boletos para el concierto de hoy. Pero van a cantar. Así que este... O que nos digan el nombre de alguna de las canciones. Entren a Facebook. Entren a la página del coro LGBTTTQ y más de Chiapas. Y este... Chequen las canciones. Ahí las pueden escuchar. Nada más nos marcan a cabina al aire. Y nos dicen el nombre de alguna canción. Si no la quieren cantar, no. O el nombre de los integrantes. Ahí estamos. Ahí estamos. Este... Y bueno, el teléfono en cabina es el 9616122860. ¿Nos repites el teléfono? Que lo repite el lado. Claro que sí. Mensajero en cabina. ¿Qué hago algo? Por favor, porque nada más pura estupidez dice ese muchacho. Mensajero en cabina. 9616122860. Claro que sí. La banqueta para ustedes. Ok. ¡Uy! Bueno, vamos a la parte saludable y bonita para que ya no sudes. Gracias. Para que ya no sudes, para que nada más en el levantamiento de Dios. Deja de estar exhibiendo. Fíjate que yo tengo una pregunta muy existencial. Ay. Ay, no. Pero no tan existencial. ¿Qué veces es tan incómoda? Respira profundo. Seriedad, por favor. Tu profundidad. Exhala tu pregunta. Listo, por favor. Y deja que repercuten tu ángel. Deja que la profundidad hable por mí. Claro que sí. Fíjate. Por favor, te respira. Ya, seriedad, por favor. Es su pregunta existencial. Para la gente que quiere emprender. Ayer, ya no pude respirar con el ano, gracias. No, para la gente que quiere, o sea, para la gente que busca emprender, es que ese es el chiste. Porque la gente dice, no, voy a emprender y aquí, acá ya tiene los planes y a la hora de que va, emprende, no pasa nada. Entonces, ¿cuáles son las dificultades de un emprendimiento? Digo, hablamos de que tú ya tienes una marca bastante grande, pero ¿cómo inició Pink Carpet? No nada más que te dijo tu esposa, hey, que sea Pink, sino en sí, ¿cómo le hiciste? ¿Cuáles fueron los pasos para que la gente que está emprendiendo quiera animarse a emprender? ¿Y cómo? Como, ¿no? Un instruccional, pero ¿qué fue del emprendimiento tuyo? Ah, ya, ¿recuerdas la parte donde Pink Carpet, el grupo, les da asesorías y acompañamientos para su emprendimiento? Sí. O sea, todo, o sea, te digo, todo es un trabajo en equipo. O sea, definitivamente es un trabajo en equipo y lo que sí hacemos mucho, obviamente mucho del emprendimiento es empezar de forma individual y casi todos son así. Pero en particular creo que el éxito de la Pink Carpet ha sido como consensuar todo. O sea, consensuar todo y cuando una, en mi caso yo, ando diciendo de ya no, ya no más, la parte principal y como que, no sé, o sea, esa cerecita del pastel es la paciencia. O sea, debes de tener mucha paciencia y mucha perseverancia y mucha constancia. Eso no. Porque si tú agarras y abres un negocio en cualquiera de los emprendimientos que a mí me ha tocado abrir, o sea, la verdad es que a los tres meses, pues el negocio no es éxito. A menos que, no sé, sea que es algo súper innovador, ¿no? Pero la verdad es que tienes que tener demasiada perseverancia y publicar, y publicar, y ser muy constante. Sí, sí, sí. Y la verdad, también añadirte mucho como que a lo que esté en tendencia en forma de ventas, ¿no? O sea, antes era así de que, ay, tengo mi puestecito y te invito a ir y todo, y la familia y el amigo ni te compraba, porque pues es la realidad. Ah, ni llegaba, no sé, de acuerdo. O sea, pero ahorita, hoy en día, pues todo lo que es redes sociales es lo que vende. Entonces, por ejemplo, ahorita nos estamos subiendo todas las pinkers a la tendencia del tema de hacer reels. Y si te das cuenta, todos los reels de nuestras pinkers, tal cual no es de que te estoy enseñando el producto. Nos enseñamos nosotras. Sí, sí, sí. Pero justamente llegamos... Porque la que no vende no... No, no, la que no vende no enseña. La que no vende no enseña. Este, sí, bueno. Interesante. Palabras, palabras, palabras inmortales. Déjamelo, lo voy a anotar, porque va a ser para nuestro cierre. Va a quedar como logo. Recuerden que la que no vende no enseña. No enseña, exactamente. Tiene sentido. No. Perdón, perdón. Seriedad, límites, por favor. Sí, justamente como hemos visto todas esas tendencias, es como las mismas chicas, el mismo equipo, la misma parte de escuchar todas las sugerencias, es como que hemos tenido que decir, ok, necesitamos aprender a hacer reels, ok, paguemos un curso de reels, ok, necesitamos salud mental, porque pues estamos ansiosas todas. Va, entra curso, entró en la edición pasada, entró un curso de salud mental para las aprendedoras, tuvimos una, este, como un seminario, o sea, fueron dos horas de aprendizaje sobre salud mental. Entonces, todo eso es como darte esa fortaleza en cuanto a cómo llegamos a esa parte, pero realmente yo creo que la mayor recomendación es esa, ¿no? Que tengas mucha paciencia, mucha perseverancia, mucha constancia y te subas a todos los trenes. Claro, y yo creo que aquí más que nada la originalidad y la conceptualización también de la materia da mucho también a que la gente te quiera comprar, ¿no? Porque no puedes poner pink, ¿cómo es? Pink carpet. Pink carpet y que la carpeta sea morada, ¿no? O sea, de alguna manera tiene que ser, es como de pones pollitos rosados vendiendo, ¿no? O sea, claro que va, va, va a funcionar. Entonces, yo creo que también eso, porque por ejemplo, aquí en Tuxle Gutiérrez, me he dado cuenta que empresa que abre o algo chiquito que abre, no hablamos de ahí, algo chiquito que abre, simplemente... Presta atención a lo que estás diciendo, por favor. Sí, hay cosas chiquitas que abren que sí, que jalan, ¿verdad? Perdón, es que me gusta autoalburear de ti. Yo te estaba poniendo atención, seriamente. Lo siento, sí, ya tengo, sí, la perdí. ¿Alguna vez vieron a la serie de la CQ? Ajá. ¿Sí? Focus. Bueno, esa. No, o sea, me he dado cuenta que aquí, no sé si es solamente en Tuxla, de los que sean de fuera, abre algo y al final de cuentas rompe, como dices tú, en dos meses, tres meses, o a los primeros tres meses sí está hasta la madre porque está chingón, y de pronto a los seis meses ya se fue para abajo, ¿no? O sea... Ok, pero va dependiendo del negocio, porque esa parte sí la entiendo, o sea, son como los lugares de moda, eso pasa mucho como que con los antros, o sea, de que se superponen de moda, pero y vibran un buen y todos quieren ir, y va, o sea, duran un año, ¿no? Sí, sí. Y ya luego viene el otro que viene siendo el mundo, pero es renovación, ¿no? Sí, sí, sí. Que es básicamente lo que hacen. En cuanto a productos, sí, o sea, sí pasa mucho eso, pero siento que sí influye mucho la desesperación y la parte también de que es que hay que pagar mil cosas. Sí, sí, sí. Entonces sí tienes que estar muy mentalizada y tener un colchón de... Para saber que lo vas a pagar. Es como administrarte y ver cuando tu curva va de bajada, este, prepararte con alguna evolución o actualización de tu producto o refresh de imagen para que vuelvas a tener otra curva de crecimiento. Exacto. Bueno, justamente en la Pink Carpet, en la tercera edición, creo que fue, tuvimos una capacitación sobre educación financiera, y de hecho te voy a dar una primicia. Qué chingido. En esta que viene, en la de San Cris, vamos a incluir un tema que se llama Pink School, vamos a tener un día de escuelita, literal, y una de las ponencias es educación financiera. Precisamente, ok, tengo tres meses emprendiendo, yo tengo dos años y sé todos los obstáculos que van a conllevar y que vas a llorar cuando digas, ¿cómo le hago para pagar esto? O sea, la renta, el SAT, o sea, todo ese tipo de cosas para que realmente te mentalices a la realidad también de lo que es. Porque prender es bonito, es bello, pero también está muy romantizado, o sea, también hay su realidad detrás. Y creo que está padre también, ¿no? O sea, sí, yo tengo un emprendimiento de dos semanas y todavía estoy así en el plan de, ay, es que todo me va a salir bien, todos me van a comprar, me voy a posicionar. En rosa. Ajá, y tú tienes dos años y ya pasaste por estas etapas que tú me puedas asesorar y decirme, mira, las cosas son así, pero si tienes una duda en el momento que pases esto, con confianza te puedes acercar a las que ya tenemos un poquito más de experiencia. Sí, sí, eso se hace. Para que no lo pases solita, ¿no? Ya me imagino yo emprendiendo y llorando solita ahí en el rincón de mi casa. No, justo uno de los lineamientos de la Pink Carpere es ese, o sea, que tengas un mínimo de tiempo, o sea, es de tres a seis meses, porque si tú agarras y dices, porque me ha pasado que llegan, se acercan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? En la siguiente edición yo participo y yo, va, ¿cuál es tu empresa? No, es que la voy a crear y yo, hermana, no, pera. Amiga, date cuenta. Vamos por partes, o sea, no se trata de eso, ¿no? También tienes que tener como eso, y la verdad es que dentro del proyecto hay muchas marcas con muchísimo tiempo ya, entonces también te pueden aconsejar bastante. Y se me ocurre una cosa, ¿les interesaría y les serviría un taller de neuromarketing? Yo creo que sí. Va, ponencia. Va, con mucho gusto. Te vamos a pagar con café y galletitos. Este, no vivo de café. No hay tamalito. De bola, de lo que quieras. Con muchísimo gusto, ¿no? Con todo el corazón. Listo, cerrado, cerrado. Te confirma otra de nuestras ponencias. Lito en el pink carpet. Lito pink. Lito pink. Lito pink. ¿Sabes? Me gusta mucho eso, esa conceptualización que manejas del pink stuff, pink school, pink esto, porque al final de cuentas ya la gente dice pink. Hasta cuando se golpea dice pinks. ¡Ay, no! Lo voy a usar el perro. ¡Ay, pero no! Cóbrale, cóbrale, ya hazlo, 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 hazlo. Mira, te cedo derechos por un año nada más. De ahí, regalías. Ah, yo entiendo de... ¡Ay, claro! Pink, zoom. Sí, amo, sí. No, claro, porque... Porque manteniendo la marca. Y porque la gente va conociendo el nombre y ya es como pink y le pones, es como la parte... Eso que decías de los reels también se me hace súper interesante. Que, digo, yo estoy en contra del TikTok, pero, pero, pero... Pero me he dado cuenta que para vender... Mira, así. Güey, hay un buen chino en YouTube que sube sus videos. Búscalo, te lo voy a pasar. Real, o sea, yo he visto un buen de casas y vende muchísimo por venderse en YouTube hablando y explicando. De verdad, tienes que subirte a todos los trenes. Si quieres vender, no puedes estar en contra de esa obra. Eso es lo que me refería, ¿no? Véndete. En OnlyFans, por ejemplo. No, no creo llegar ahí todavía. Pero sí, eso es lo... Perdón, hay OnlyFans de pies nada más, ¿eh? Eh, tal vez ahí sí ganaría un poco. Y sí, y sí, y sí gana mucho, bueno. Sí, sí, sí. A lo que voy con esto comentándote... Sí, deja, me han contado. ¡Ándale! Me han contado. Me han dicho que los puso. Por ahí, listo. No, este... La pandemia nos educó mucho. Sí, 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 sí. Fue muy triste, mucha gente falleció, este... purificación del mundo, charalá, charalá, ideas obtusas, aterrizadas y no... Pero en verdad, nos enseñó mucho donde la presencia... Sí. de las personas, las marcas y la educación no tiene que ser face to face. Esta frase de que algún día llegaremos a ser omnipresentes, la pandemia nos acercó a ese ejercicio. Sí, es cierto. Y hoy estamos viviendo así. El famoso ojo que todo lo ve, ¿no? O sea, al final de cuentas, la tecnología nos ha llevado a muchos rubros. ¿Ya vas a empezar a hablar de Illuminatis o qué? Sí, yo también me quedé así. ¡Guau! Llegó la parte de su religión. Sí, claro. Bueno, hay una... Sí, Jesús. Hay un episodio... Escuchemos a Jesús. Oye, qué bien. Yo creo que nos deberían dar cien pesos cada vez que hacemos reír a Alito. De eso, madre. Ah, llevo doscientos. Bien. Eso tiene otro costo. Trescientos, trescientos por haber hecho que casi se ahogue. Ya. ¡Ay! Ya se me olvidó lo que iba, Alito, por favor. Black Mirror. O sea, hay un episodio ese, ¿no? Del ojo que todo lo ve. Tranquilo, tranquilo. Porque sí, haz de cuenta que salía una persona y todo el mundo empezaba a grabarlo y todo el mundo sabe lo que hace cualquier persona, ¿no? Es lo que platicábamos de esta niña que hace lo de los idiomas alienígenas. O sea, de alguna manera, la gente está como, no, ¿cómo crees? Es un idiota. Ajá. Pero lo está consumiendo. Pero se supo vender. Pero se está consumiendo. Exactamente. Recuerden que al final le cuentas la publicidad no existe ni mala ni buena. Y el borbo. Y eso se convierte y se llama producto diferenciado. Mira. Sea funcional o no, es un producto diferenciado. Esa clase de que puede ser en la Pink School. Es parte de neuromárquica. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo necesita? Tres horas. Este, en un taller básico me llevo hora y media. Ok, va. Va, va, va. Sí, pero va. Anotado. Vale. Entonces, sí, al final lo que tú decías del TikTok, de los Reels, o sea, y de hecho es lo como en forma se ha ido transformando. Ya ven que antes de TikTok creo que era Vine y la gente mamaba Vine y Vine, 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 Vine. Sí, sí. Entonces, ahorita que se hizo el TikTok y lo quebró. Que eran como nueve, ocho segundos. Claro. Y era para un sector como un poquito más específico. Ahorita el TikTok lo maneja cualquier persona. Desde niños de nueve, diez, once, doce años. Ay, a las mismas niñas. Cabrón. Ya sí, que vi la receta en TikTok. ¡Ajá, vamos a TikTok! No, no, entonces. ¿Cómo es eso, tío? Hay que aprender a vendernos, claro que sí. Y el tiempo que utiliza TikTok fue de quince segundos, sesenta segundos, ya tiene minuto y medio hasta tres minutos. Que es el tiempo que vamos a tardar en regresar porque necesitamos hacer un corte. Sí, claro que sí. Y regresamos ya para cerrar aquí en la banqueta. ¿Qué? ¿Ya nos vamos a...? ¡Sí! ¡Qué rápido se fue esta! Adiós. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana con Lucero Rodríguez. Desde el amanecer, noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. Para que usted esté informado con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. En la radio del diario comprometido siempre con usted. 97.7 AM Diario con Lucero Rodríguez. Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la radio del diario te lo presenta de lunes a viernes de ocho a nueve de la noche. Rock Show con Miguel Sengar en la radio del diario 97.7 contigo en el rock a todos lados. La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de una a dos de la tarde por la radio del diario 97.7 contigo en los deportes Es el momento en que necesito hacer un llamado con Mariana Piña de la CNDH porque aquí hay violencia de género. Estos dos muchachos ella empezó Confirmo tengo miedo la verdad están conflictuados porque este pues es que tanto talento desbordado aquí no se puede de ambos lados choca choca cuando empezaste yo pensé que iba a decir algo más serio neta lo dije serio necesito la CNDH pero señora señora ¿por qué? dos veces necesito que me golpeen ¿qué? no otra vez pero ese es dato ese es dato señorita usted que lo está viendo y escuchando ya sabe unos cachetados unos cachetados y trae unas ganas porque lo lleva diciendo todo el programa solo tres veces cuánta generalización lo único que viene a mi mente es una imagen así pero bueno ya hablaremos en protección es un mantra de para eso mandala de los días viernes ¿a qué hora? cuéntanos de lunes a viernes mandala de once de la mañana a doce de la mañana equilibrio mandala línea mandala amor mandala poder mandala toda la energía con caro rodríguez y óscar herrera para los que quieran ser amarrados claro que sí para todos ustedes ok ok bondage bomba oye este ¿de qué programa? se puso raro el programa se puso raro el programa ¿cuántos Stranger Things? el amor es amor como quiera que sea totalmente Stranger Things ahora este mañana ¿a qué hora? ¿en dónde? ok nos vemos el día de mañana a partir de las once de la mañana en Salnol Algarabía en Terán vamos a estar hasta las siete de la noche van a encontrar de todo tipo de promociones recuerden el dos por uno en Perfoz que es el que siempre andan buscando en la Pink Carpet and Piercing Party y además de eso ahí ahí única y exclusivamente ahí van a poder ganar los lugares de pre-venta de la siguiente edición de Pink Carpet es que hay que ir a grabar porque un consejo que dio vayan descalzas no o con sandalias se van a quitar los zapatos para poder accesar al QR se van a tener que quitar los zapatos se van a tener que esforzar un poco y va a estar muy divertido ya quiero grabar tan sabroso que es estar descalzo te juro que sí tienen que ir para verlo y decir no Anches está súper chido porque la verdad solo así van a poder conseguir la pre-venta que es lo que se vende en una hora ahora sí se van a tener que esforzar así que fetichistas ya saben mañana Pink Carpet es su día bien desnudos claro que sí para ustedes aprovechen calcetinado ah perdonen por eso fetiche calcetines ya les avisé el que quiera desnudo descazo te das cuenta bien desnudo límites Adriana límites que hice señor Dios mío que hice tú nos trajiste nos trajiste muy bien a todo el Pink Team que está conectado que sigue escribiendo muchísimas gracias Sofía Brandy Nabila Velasco Julissa Kaori Jazmín Cielo tra 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 Diego Morales también patroncito muchas gracias por estaros escuchando y este y bueno ya estamos llegando al cierre de este programa este muchísimas gracias Adri cómo te sentiste muy bien muy feliz bastante contenta creo que es un programa muy ameno amenazarías con regresar sí sí a gusto ahí lo van a ver para traer notitas aquí escandalosas de Chiapas claro que sí porque lo tuyo lo tuyo es la nota amenaza que hago amenaza que cumplo mucha mucha dramaturgia con esta señora es que una mujer que amenaza es mujer que cumple la verdad es que sí nosotros luego nos hacemos medios weys aunque hacerse endejo es un arte también endejo oigan pero yo quiero quiero mandar saludos ah sí claro se cobra 500 pesos por cada saludo no importa no importa ah sí 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 yo lo pago Pink Carpet me patrocina hoy Pink Carpet los que quieras claro que sí voy a mandar saludos a mis amigos que por ahí me están escribiendo que nos están escuchando Samuel Montesinos Alejandro Alcázar también y por supuesto tengo un minifan hicieron buenos comentarios sí por ahí me han contado excelente Diego Morales también por ahí me está diciendo no donde los pies descansos muy a los Shakira y por ahí un minifan que ya me dijeron desde hace ratito bueno un ratote pero no es Only no no que me está escuchando es Matías él es un es mi sobrino mi sobrino y ahijado tiene casi cuatro años pero ya me dijeron ya me dijeron desde las once está ahí pegado escuchándote ahí la radio y mira está pegado Matías muchas veces para que tengas un poco de responsabilidad sí por favor discúlpame Matías yo pensé que era más banqueteado un saludo en especial a él y pues ahí está toda la familia que la suegra que el novio que el suegro que la comadre todos están ahí pero el más importante es Matías saludos Matías muchas gracias por escuchar este mi estimado Chuy cómo se sintió usted bien gracias fin bien bye no la verdad muy contento o sea se le ha pasado y cuando le da uno como la pregunta es bien gracias la paz mundial bien hasta la próxima fíjate que no me imaginaba esto así ya me habías dado como una primicia me lo imaginaba mejor fue una decepción menos incómodo ándale sí 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 yo no quería hablar de mis problemas familiares pero no fíjate que la primicia que me hiciste de es que el banquete el banquetazo ¿no? el banqueteo el banqueteo es aquí como más locochón como más este no sé me gustó me gustó mucho y sobre todo la buena vibra que hubo aquí la buena sinergia y pues yo no amenazo yo prometo perfecto qué bueno que te vamos a tener porque ni siquiera vas a estar aquí gracias te puedo decir de hecho era tu primer único día gracias para que decías tantas cosas en promesa se va a quedar de hecho Matías dice que no puedes estar por grosero lo siento Mati poquito más poquito más de línea sí 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 necesito más está bien si nos va a hacer vale porque a partir ¿qué es la banqueta? es donde te encuentras a la comadre al compadre a la calle donde es un bloquecito antes sacabas la silla antes sacabas la silla sí a la banqueta a echar comadre ¿no? y pasaba el compadre y le decías comadre ¿qué es de su vida? lo mismo que de bajada compadre pero no cansadito ¿no? yo recuerdo de esas tardes de turulos de esas tardes que la gente salía a lavar sus banquetas y ya fresca la banqueta ¿no? yo pensé que lavar ropa en la banqueta yo sí me acuerdo de esos tiempos yo he visto gente lavando ropa en la banqueta sí, sí, sí ha venido aquí a lavar ropa ¿no? sí, o sea ven acá saca los trapéanos ella lavó ropa a Odrio lavó ropa es cierto mira sí, la mesa la mesa que más aplauda que más sabe le mando, le mando le mando que sí la demanda que no sé qué sí oye, sí ¿por qué lavas tanta ropa acá? pues a eso eso me está preguntando yo venía yo soy una responsable de la información y de la comunicación y luego todo mi equipo que me empecé a echar de cabeza también es que sabes que también el que el equipo el que la gente vea también el otro lado el lado humano donde no siempre estás al 100 y empoderada que también te pasan cosas que también eres una mujer vulnerable y que tienes problemas en casa y que tienes hay días que te levantas y dices no quiero despegarme de la cama no por flojera sino porque uno está abrumado y se vale ay, voy a llorar ¿cómo? yo no te contesto corazón se te ve se te nota se te ve la ansiedad se te nota que eres una mujer muy poderosa pero todas las mujeres poderosas y hombres poderosos que conozco tienen ese déficit cargar el mundo tanto tiempo o un equipo de trabajo detrás de ti llega un momento donde estás quebrada y estás saliendo adelante y se te ve la el rostro las ganas de llorar ahorita no el rostro se te ve las ojeras se te ve el rostro de que no te quedas conforme que no te conformas con nada bueno ya me está acabando acá que decías ahí necesitan sororidad mi chava sí, sí, sí gente sí, sí, sí este la verdad es que has hecho muchísimas cosas muy chidas y se entiende se vibra eres una mujer que tiene todo y tu energía transmite todo y eres muy apasionada gracias gracias por tu trabajo gracias por tu talento gracias a ti y acá te están poniendo mil y un cosas de gracias, gracias, gracias pues ahí está ¿no? el respaldo de todo el equipo de Pink Carpet ahí está respaldando desde que tú entraste Audrey te están respaldando ahí con todo de hecho te están esperando no, de hecho es la parte más bonita de la Pink está el Pink Staff y está el Pink Team y no tengo o sea porque tenemos grupo de familia Pink de todo lo que ha venido creciendo desde edición uno y la verdad que a veces les digo ya o sea ya basta y no o sea tengo muchas marcas que nos escribimos todos los días nos damos consejos y ese apoyo esa sinergia que vibra muy bonito es el sello de la Pink la verdad sin eso no sería nada definitivamente es la familia es como mi familia mi chatita hermosa te amo este mi madre mis hermanos mis sobrinos la verdad es que si no fuera por ese equipo si no no agarras impulso siempre tener gente de lado es muy importante porque a pesar de que aislados porque me imagino que la pandemia ayudó mucho te hace reflexionar si no tienes a una persona que te apoye también se vuelve más dificultoso y conforme lo que decías creo que si hay que eliminar o no romantizar el positivismo porque luego es muy tóxico somos seres humanos de pronto estás arriba de pronto estás abajo de pronto de un lado del otro pero ese es otro cuento como te acomodes exactamente como te gusta acomodarte ya sé pero al final pero al final creo que es muy importante eso no saber que hey puedes estar bien puedes estar mal pero estás que es muy importante decía una psiquiatra este que daba talleres sobre interpretación del sueño no es lo mismo verla venir que sentirla llegar estoy de acuerdo y eso es tema de trabajo y bueno ya nos vamos a despedir que rápido antes antes les prometí a mis pings que les iba a decir en cuanto iba a ser el costo de preventa se lo iba a dar a ti a tu programa así es cierto dale entonces nada más chicas como aviso ustedes lo escucharon aquí no en ningún otro lugar costo de preventa de lugares son solo 5 para marcas suxtlecas va a estar en 1500 pesos entonces si van a tener que correrle bastante listo corran 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 hay que darle información la frase de este día donada la que no vende no enseña dice el filósofo Adriano Adriano eh la función poderosa de la vida es que hay que ser equidistantes del sí al no del no al sí del enseñar al vender del vender al enseñar igual de la misma forma y viceversa estas son palabras y en el sentido contrario palabras de una miss y reina poderosa de belleza muchas gracias nos despedimos esto fue la banqueta recuerden portense mal háganlo bien borren evidencia háganlo por una sola cosa que valga la pena por amor y solo amor y si daños a terceros cha cha la mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana con Lucero Rodríguez desde el amanecer noticias cercanas a la gente